Bienvenidos a este resumen informativo correspondiente al mes de septiembre soy Jessica Soto Huerta, quiero invitarlos a revisar el trabajo desarrollado por nuestros senadores en estos días legislativos un trabajo llevado a cabo tanto en el Congreso Nacional en Valparaíso como en las oficinas del Senado en Santiago temas diversos, proyectos de ley que fueron debatidos en el hemiciclo y en cada una de las comisiones que integran nuestros legisladores pasamos a revisar entonces los titulares de este resumen informativo mensual de septiembre Sala del Senado aprobó proyecto que otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal y modifica ley 20.027 legisladores despacharon en particular iniciativa de ley que establece sistema de elecciones primarias para nominación de candidatos a presidente de la República parlamentarios y alcaldes Comisión de Salud despachó iniciativa que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales y continuó con análisis de proyecto de ley que fija el modo de determinar quienes pueden ser considerados donantes de órganos legisladores Soledad Alvear Isabel Allende y Ricardo Lagos Beber instaron al Ejecutivo a cumplir con el compromiso de dar tramitación a proyecto de ley sobre voto de los chilenos en el exterior legisladores José Antonio Gómez y Guido Girardi Jaime Quintana junto a organizaciones ciudadanas presentarán proyecto de reforma constitucional que crea una asamblea constituyente para reformar la constitución política de la República presidente del Senado valoró realización en el Congreso Nacional del seminario Censo de la Vida Marina en Chile una necesidad urgente para el desarrollo del país Ahí estaban los titulares de este resumen informativo correspondiente al mes de septiembre La Sala del Senado aprobó en particular y en segundo trámite constitucional el proyecto de ley que otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal y modifica la ley 20.027 Los detalles de esta información en la siguiente nota Con la presencia del Ministro de Educación Harald Beyer la Sala del Senado aprobó en particular el proyecto que otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal y modifica la ley 20.027 Una iniciativa que baja del 5,6 al 2% la tasa de interés a los estudiantes que accedieron a ese mecanismo para financiar sus estudios superiores Además si como resultado de la aplicación de esa tasa rebajada la cuota es superior al 10% del promedio de las rentas obtenidas por el deudor durante los últimos 12 meses entonces la cuota se limitará a esa décima parte asumiendo el Estado el pago de las cantidades restantes El texto legal también modifica la ponderación por riesgo que estipula la ley general de bancos asociada a los créditos con aval del Estado En ese contexto el senador de la democracia cristiana representante de la región de Valparaíso y miembro de la Comisión de Educación Ignacio Walker planteó que la rebaja de la tasa de interés del crédito con aval del Estado al 2% es una iniciativa razonable Lo que hace este proyecto hacia atrás separado de la discusión hacia adelante del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior es rebajar esas tasas de interés a un 2% lo que parece del todo razonable y sobre todo hacer que el pago sea contingente al ingreso es decir que una vez que esa persona técnico o profesional acceda a un trabajo remunerado pueda y deba pagar entre un 5% y un máximo de 10% de ese ingreso lo que obviamente no solo alivia esta mochila financiera sino que permite servir este crédito de una manera razonable por lo tanto a nosotros a mí por lo menos me parece como integrante de la Comisión de Educación que estamos tomando una medida adecuada que va a beneficiar a 365 mil alumnos y quiero dejar constancia que la coordinadora de deudores CAE compareció ante la Comisión de Educación para celebrar y aplaudir el logro unánime prácticamente que hemos hecho de la médula la sustancia de este proyecto porque va sin duda alguna a implicar un alivio para la senadora de la Unión Demócrata Independiente representante de la región metropolitana Oriente e integrante de dicha instancia legislativa Ena von Baer el crédito con aval del Estado que implicaba una tasa de interés del 6% era discriminatorio Este es un sistema que por otra parte ha generado una carga muy importante muy pesada para muchas familias de clase media y sobre todo señor presidente hemos generado un sistema que es profundamente discriminatorio tenemos un sistema donde hay algunos estudiantes muchas veces son de familias que son de igual esfuerzo de familias de clase media o de familias de pocos recursos familias que tienen exactamente los mismos recursos pero que al acceder a la educación superior tienen que pagar montos distintos tenemos por una parte el fondo solidario hoy día donde los estudiantes pagan una tasa del 2% y tienen contingencia al ingreso por otra parte tenemos estudiantes que estudian pagando un crédito con una tasa del 6% o sea bastante más sin contingencia al ingreso y por último tenemos un sistema que es el crédito Corfo donde los estudiantes pagan una tasa del 9% y donde incluso se han producido embargo en tanto según el senador del partido por la democracia representante de la región de la Araucanía y miembro de la comisión de educación Jaime Quintana el debate en torno a la rebaja del crédito con aval del estado no se estaría realizando si la enseñanza superior fuera gratuita este debate esta discusión que hemos tenido durante el último tiempo no hubiese tenido lugar si en Chile tuviésemos gratuidad en la educación aquí el tema no es que se creó un sistema con 6% de interés el tema es que tenemos un sistema o se estableció que la única posibilidad para que esta demanda exponencial de nuevos alumnos de la educación superior en sus distintos niveles universitaria centro de formación técnica institutos profesionales creciera en la última década tal como ha crecido y se vio que la única posibilidad para esto era un sistema de endeudamiento hoy día lo que ha ocurrido es que con las últimas iniciativas que los bancos están saliendo del sistema pero el sistema crediticio se mantiene tal cual por lo tanto el endeudamiento va a continuar recién se refería la senadora von Baer que hoy día ya no tenemos solamente 365 mil estudiantes sino tenemos muchos más estudiantes endeudados bajo esta misma modalidad por su parte el senador de la unión demócrata independiente representante de la región metropolitana poniente y miembro de la comisión de hacienda joveno noboa informó que el gobierno se comprometió en esa instancia legislativa a proponer antes del 5 de octubre del 2012 una fórmula de ayuda a los deudores del crédito corfo la comisión de hacienda el gobierno a través del ministro de educación tomó el compromiso de proponer antes del 5 de octubre una fórmula de solución para los deudores del crédito corfo y eso no tenía obviamente no estaba dentro de este proyecto porque este es un proyecto que dice relación con renegociación y beneficio de los deudores del crédito carnaval del estado pero por cierto era también de interés de todos los miembros de la comisión el que los deudores de crédito corfo pudieran tener una solución a su problema de endeudamiento eso es lo que puedo informar señor presidente respecto de la tramitación que le dio la comisión de hacienda a este proyecto gracias para el senador del partido socialista representante de la región del libertador Bernardo Higgins Juan Pablo Letelier la discusión del proyecto que otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal y modifica la ley 20.027 es un logro del movimiento estudiantil yo quiero partir felicitando al movimiento estudiantil de este logro yo soy de aquellos convencidos de que hace bien cuando las instituciones de los países escuchan a la gente esto no era un tema que estaba en la agenda este es un tema que se puso en la agenda gracias a un maravilloso movimiento estudiantil de generaciones de jóvenes que están planteando una profunda reforma al modelo educacional de nuestro país sin perjuicio de que hay temas pendientes quiero primero decir lo siguiente presidente no entiendo por qué 106.000 jóvenes que se sienten estafados a quienes están muchos de ellos siendo objeto de remate de embargo no es posible darle una respuesta hoy día de parte del gobierno y establecer una situación en igualdad de condiciones como fue el proyecto de acuerdo que el senado de la república votó y aprobó en tanto el senador de renovación nacional representante de la región de los ríos Carlos Larraín señaló que establecer un crédito de financiamiento de la educación con fondos estatales implica que parte de esos recursos podrían destinarse a otros fines sin embargo planteó que dicha iniciativa legal tiene aspectos positivos hay cosas buenas que ponderar y celebrar y me parece que esto es una buena noticia para el sistema completo sin embargo quisiera dejar aunque más no sea para perpetua memoria en las actas el que aquí se han dicho algunas cosas que incluyen simplismos exagerados por lo pronto el que el crédito tenga que ser manejado por la vía estatal está bien puede asegurar una mayor accesibilidad no lo niego pero el uso de fondos estatales para esta finalidad en lugar de los fondos bancarios supone distraer esos fondos que podrían tener otro destino así que no todo es unívocamente bueno en este sentido enseguida también se ha dicho de que los bancos que administraban el crédito universitario poco menos que se hicieron en la América en el proceso y ganaban márgenes absolutamente bombásticos es bueno saber y recordar que la tasa de mora de incumplimiento de los créditos universitarios alcanzaba al 40% con lo cual la tasa nominal de 5 a 6% expresada para el universo de los beneficiarios en los hechos se reducía al 2,5 o 3% para la senadora de la democracia cristiana representante de la región del Maule Jimena Rincón es necesario establecer beneficios para los 105.000 deudores del crédito Corfo quienes a su juicio se encuentran en una situación de angustia no podemos descansar hasta no incorporar en este tema la situación de los estudiantes con créditos Corfo 105.000 familias se encuentran en situación aún de angustia frente a esta situación el gobierno a través del ministro de educación el día de hoy se ha comprometido con nosotros a que antes del 5 de octubre va a traer el gobierno una propuesta para resolver esta situación sin perjuicio de aquello señor presidente y alegrándonos obviamente el compromiso del ejecutivo en esta materia creo que es importante hacer memoria y recordar la historia de lo que hoy día estamos discutiendo estamos asumiendo o estamos enfrentando la rectificación a una ley que se tramitó el año 2003 y lo digo y creo que es importante que quede constancia en este Senado presidente porque muchos de los que han intervenido en el uso de la palabra dicen que el gobierno del presidente Sebastián Piñera está haciéndose cargo de una situación que se creó en gobiernos pasados eso es cierto pero creo que es bueno recordar también y lo digo porque me he dedicado a mirar la discusión legislativa de ese entonces que esta ley se aprobó en forma unánime en tanto según el Senador de Renovación Nacional representante de la región de la Araucanía Alberto Espina el proyecto que otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal y modifica la ley 20.027 es un cambio significativo en el sistema de financiamiento de la educación superior de nuestro país este es un cambio gigantesco es un cambio enorme impulsado por este gobierno porque los alumnos van a tener una rebaja considerable respecto a lo que venían pagando y adicionalmente estableció que para el futuro va a haber un sistema concentrado donde van a salir los bancos el Estado va a hacer que proporcione este crédito y el crédito se va a otorgar en unidad de fomento con una tasa de interés del 2% anual y con una contingencia del 10% eso para aquellos alumnos que no tengan acceso a la beca que es la forma como los alumnos pueden estudiar en un alto porcentaje en forma gratuita y si entre el monto del arancel que reciben por el monto de la beca y lo que les cuesta la universidad la universidad tiene que establecer un sistema de financiamiento en las condiciones señaladas de manera que este gobierno ha aumentado las becas considerablemente ha cambiado radicalmente la forma de financiamiento y la ha extendido en el caso de los créditos al 90% del total de los estudiantes marginando solo al 10% que tiene más recursos por su parte el senador del partido por la democracia representante de la región de la araucanía Eugenio Tuma señaló que es positivo que el gobierno haya enviado un proyecto orientado a rebajar la tasa de interés del crédito con aval del Estado agregando que con este mecanismo los bancos han hecho un negocio Yo quiero llamar la atención respecto de qué es lo que estamos haciendo qué es lo que ocurrió con este crédito del 9% que es un crédito que en definitiva las familias no pudieron pagar los estudiantes no pudieron pagar porque se va acumulando una tasa de interés que en definitiva es imposible cumplir los bancos hicieron un buen negocio y las familias quedaron sobreendeudadas qué bueno qué bueno que el gobierno haya acogido una reducción sustantiva que nos rebaja a un 2% la tasa de interés anual en unidad de fomento siempre y qué bueno que se haya considerado el nivel de ingreso de los estudiantes para que si en todo caso la nueva cuota es superior al 10% de su ingreso él pueda acogerse a pagar solo hasta el 10% cumpliendo entonces con su obligación de pagar la cuota ahora es cierto una cuota que se estaba pagando del orden de los 30 mil pesos va a bajar a 12 mil pesos que es significativo en tanto para el senador de la unión demócrata independiente representante de la región del maul Hernán Larraín el proyecto que otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal y modifica la ley 20.027 es un avance aquí hay un avance significativo que beneficia alumnos que ya están con este crédito en su cuerpo y que les va a bajar la tasa de una manera significativa permitiéndole pagos más cercanos a lo que cualquier bolsillo ciudadano puede pagar creo que eso es lo sustantivo 365 mil beneficiarios que van a tener una tasa de interés del 2% en lugar del 6% y adicionalmente a eso se agrega el concepto de contingencia de ingreso lo que permite que quienes tengan un ingreso que no alcance a pagarle la cuota si el 10% de este es superior a ella se remite solamente al pago del 10% y después de una cantidad de años se termina esta deuda es decir se están aplicando conceptos que estaban en otros créditos pero que lamentablemente cuando se creó este no se les dieron y eso me parece era un acto discriminatorio que por esta norma se termina para la senadora del partido socialista representante de la región de Atacama Isabel Allende si bien dicha iniciativa legal es beneficiosa muchas personas a su juicio han pasado seis años endeudándose a tasas de interés altas para financiar su educación superior queremos beneficiar a esos 365 mil estudiantes pero la verdad es que uno se pregunta cuánto tiempo han estado han estado su familia desde el 2006 en adelante teniendo que pagar estas altas tasas de interés también es cierto que no se entiende qué justificación hubo para poder haber tenido unas tasas tan altas de interés que un bien que era el facilitarles que llegaran a la locación superior se terminó transformando en un sobreendeudamiento o una mochila muy pesada para ellos y su familia tampoco se entiende que hayamos tenido tres tipos distintos el fondo solidario con un 2% el crédito con aval del estado que es prácticamente un 6% y tengamos además los deudores Corfo esos 105 mil estudiantes y yo quiero decirle ahora que está el ministro de educación en la sala presidente y aprovecho para saludarlo al ministro de educación de que no se entiende desde hace mucho tiempo que se lo hemos dicho en todos los tonos hemos hecho proyectos de acuerdo cada vez que hemos hablado de este tema en la sala lo hemos expresado una y otra vez por qué nos incorporamos a los estudiantes con el crédito Corfo el senador de renovación nacional representante de la región de los lagos Carlos Kuchel señaló que los aspectos más destacables del proyecto que otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal y modifica la ley 20.027 son la rebaja de la tasa de interés del crédito con aval del estado y el cobro de las cuotas del crédito según los ingresos mensuales del beneficiario en cuanto a este proyecto que otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal tiene dos grandes áreas de ayuda importantes que recién se pueden considerar la primera que es una reducción de la tasa de interés a estos créditos más o menos desde un 6% a un 2% anual para 365.000 estudiantes y la segunda que incorpora la contingencia al ingreso esto es que una persona no importando cuánto sea su ingreso paga hasta un 10% de este ingreso estas dos iniciativas por lo que vimos en la comisión de hacienda consideran recursos en el caso de la baja de la tasa de interés en régimen un desembolso fiscal de aproximadamente 94.564 millones anuales y la contingencia del ingreso que es pagar la diferencia cuando ese máximo de 10% no alcance para la cuota que corresponda pagar eso va a tener un costo en régimen de 10.514 millones de pesos en tanto el senador independiente representante de la región de Magallanes y la Antártica chilena Carlos Bianchi señaló que pese a los aspectos positivos de dicho texto legal es necesario tener presente a las personas que sufrieron las consecuencias de las deudas ocasionadas por el crédito con aval del estado que ocurrió con las familias que perdieron viviendas que ocurrió con aquellas personas que perdieron todo lo que tenía al interior de su hogar personas que perdieron el trabajo personas que se quitaron la vida por tener endeudamientos que era imposible de poder abordar por haber intentado superar en su vida una situación académica etcétera 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 uno claro tiene que alegrarse pero no sin dejar de hacer ver que cientos de miles de personas fueron objetos de robo un robo robo con mayúscula robo por parte de la banca y por parte de este perverso sistema que les quitó buena parte de sus bienes buena parte de sus ingresos para poder buscar mejores horizontes y mejores futuros tras su aprobación en la sala del senado el proyecto que otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal y modifica la ley 20.027 fue despachado por la sala de la cámara de diputados quedando listo para ser ley de la república siguiendo con el trabajo realizado por nuestros senadores en el hemiciclo en el congreso nacional ubicado en Valparaíso les comento que la sala de sesiones aprobó en particular el proyecto de ley que establece elecciones primarias para la nominación de candidatos a presidente de la república alcaldes y parlamentarios aquí está la información el pleno de senadores aprobó en particular el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a presidente de la república parlamentarios y alcaldes el proyecto iniciado mensaje del presidente de la república tiene por objeto regular un sistema de elecciones primarias a ser usado por los partidos políticos en la nominación de sus candidatos a cargos de elección popular incrementando de este modo la libertad de elección de los ciudadanos y fomentando la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos dicho sistema de elecciones primarias estará a cargo del servicio electoral y deberán someterse a los partidos políticos que voluntariamente y de acuerdo a sus estatutos decidan recurrir a este mecanismo como método de designación de todos o algunos de sus candidatos a cargos del presidente de la república senador diputado y alcalde asimismo permita a los independientes participar en las elecciones primarias siempre que sean nominados por un partido político o que integren un pacto electoral no será obligatorio someter al mismo proceso a todos los cargos que se eligen en una misma elección de forma que serán los órganos del partido correspondiente los que decidan respecto de qué distritos electorales circunscripciones senatoriales o qué comunas participarán en todo caso en cada primaria los partidos o pactos deberán declarar un número de candidatos superior a los cargos a definir el senador del partido socialista Fulvio Rossi presidente de la comisión de gobierno de centralización y regionalización de la cámara alta afirmó que esta nueva ley busca intentar recuperar la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos pues sin ellos a su juicio no hay democracia esta ley lo que busca es intentar recuperar la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos porque sin partidos políticos no hay política y sin política no hay democracia mientras que la legisladora del partido socialista Isabel Allende sostuvo que es importante que existan primarias en nuestro país reconociendo a la vez que no sabe si con este instrumento se recuperará la credibilidad de la ciudadanía yo pienso que es importante que exista la institución de las primarias algo que nuestra cultura política prácticamente ha sido más bien de excepción no sé si necesariamente con este instrumento vamos a recuperar esa credibilidad o esa falta de confianza que hemos perdido porque creo que hay razones más profundas desde la Unión Demócrata Independiente el senador Juan Antonio Coloma felicitó al presidente de la comisión de gobierno el legislador Fulvio Rossi y a sus miembros por el espíritu y la voluntad expresada para el trabajo de esta iniciativa pensando siempre en el sentido público de verdad y lo digo muy de corazón felicitar al presidente de la comisión a don Fulvio Rossi a los miembros porque a mí me tocó ver un espíritu que yo hace rato no veía en discusiones que podían generar divisiones políticas muy atendibles yo les quiero decir para que tengamos mejor opinión hubo 108 indicaciones 108 indicaciones en un proyecto todas las cuales fueron analizadas con mucha profundidad y con sentido público en la misma línea el senador de renovación nacional Carlos Larraín manifestó la conformidad existente en mencionada colectividad por la aprobación de esta medida que a su juicio ayuda al proceso electoral y político de Chile en representación de los senadores de renovación nacional manifestar nuestra conformidad con lo que se ha hecho con el resultado que se ha producido algunas de las normas que aquí figuran quiero manifestar nuestra alegría por la aprobación final pensamos que aquí hay un mecanismo que puede efectivamente validar la política a los ojos del electorado estamos ante el dilema de cómo interesar una porción mayor de los ciudadanos perdón de los nacionales en proceso político para que se conviertan en ciudadanos a tiempo completo y pensamos que aquí hay una manera de lograrlo por su parte el legislador del partido socialista Juan Pablo Letelier lamentó que en la discusión del proyecto de ley no existiera el consenso necesario para que las primarias fueran simultáneas vinculantes y obligatorias lamento de que en la discusión que ha habido no exista el consenso de que sean simultáneas vinculantes y no me dejó terminar mi frase mi querido colega y de carácter obligatorio ¿por qué? porque la concertación que si hemos impulsado y la oposición procesos de primaria hemos sido testigos de cómo actores de otros sectores políticos influyen en los resultados o procuran influir en los resultados y eso evidentemente más allá de hablar muy mal de quienes de otros sectores políticos traten de influir en esos resultados lo que hacen en última instancia es distorsionar la voluntad ciudadana a juicio del senador de la democracia cristiana por la región de Valparaíso Ignacio Wócar los problemas de la democracia se resuelven con más y mejor democracia aspecto esencial del proyecto de ley en discusión los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y con mejor democracia dijo alguien por ahí y yo creo que eso es es el espíritu que recoge este proyecto y otras iniciativas en la perspectiva de una reforma político institucional por lo tanto sin ser una panacea como bien se ha dicho es un paso importante en la dirección correcta en tanto la legisladora de renovación nacional Lili Pérez precisó que la normativa en cuestión mejora la democracia fortaleciendo y promoviendo la participación ciudadana la senadora por la región de Valparaíso agregó que junto con esta medida hay que aprovechar de limitar la reelección permanente modificar el sistema binominal y respaldar la participación de las mujeres en política esto mejora nuestra democracia ya que fortalece y promueve la participación de las personas estas son primarias abiertas donde la gente puede participar esto es muy sano para la democracia y me gustaría que prontamente limitar las reelecciones permanentes creemos que limitar las reelecciones permanentes de todos los representantes populares sería un gran avance en nuestra democracia darle tiraje a la chimenea nos permitirá sin duda que más personas más jóvenes más mujeres gente que viene de distintos mundos puedan participar en política y no terminemos eligiendo a los mismos de siempre y también incentivos para que más mujeres participen en política mientras que el senador del partido radical social demócrata jose antonio gómez sentenció que el proyecto de ley de primarias es un buen resultado porque permite una participación efectiva de quienes quieran ingresar a la labor política permite que se pueda enfrentar a aquellos que están en el cargo y también a aquellos que puedan venir desde afuera a intentar postular a un cargo de elección popular a través de estas primarias que es lo que me preocupa en todo caso y que no hemos logrado convencer al gobierno para los efectos de que tenga la primaria la cobertura necesaria tiene que ver fundamentalmente con el no haber aceptado el establecer una franja electoral por su parte el legislador Francisco Chaguá manifestó estar contento porque el gobierno de Sebastián Piñera cumplió la palabra empeñada al establecer un sistema de primarias y otros temas como la inscripción automática y el voto voluntario asimismo el senador por la región de Valparaíso destacó la labor realizada por el ministro secretario general de la presidencia Cristian Larulet y los miembros de la comisión de gobierno por la aprobación de este proyecto de ley el gobierno del presidente Piñera ha cumplido la palabra empeñada y ha cumplido la palabra empeñada no solamente con establecer un sistema de primaria sino que adicionalmente con establecer un nuevo sistema de inscripción automática y voto voluntario yo quiero felicitar el esfuerzo que ha desplegado para sacar adelante este proyecto de primaria al ministro Larulet que inició conversaciones con todos los sectores al interior de la coalición también con la oposición yo quiero también agradecer al senador Rossi al senador Gómez con los cuales estuvimos trabajando estas materias al senador Ricardo Lagos Weber que también conversamos en algún momento algunas indicaciones que pudiéramos haber presentado al senador Coloma y creíamos que era y al senador Larraín que también participó en las conversaciones porque creíamos que era absolutamente necesario esfuerzo que también destacó el senador del partido por la democracia Ricardo Lagos Weber quien agregó que lo que se está logrando entre el ejecutivo y el senado es dar un marco institucional a la decisión que pueda tener uno o más partidos políticos de consultarle a la ciudadanía algo que hasta hace poco se daba entre unos cuantos acá se ha hecho un tremendo esfuerzo entre otros por este senado y por parte del gobierno se ha señalado y se ha mencionado al ministro Larraulé yo no voy a dejar de hacerlo creo que hizo un buen trabajo en esta materia creo además que también hay que honrar los compromisos y aquí un compromiso se honró desde el punto de vista presidencial y también hay que decirlo porque se pudo materializar algo que era importante que es lo que persigue la ley de primaria al final del día es darle un marco y una plataforma institucional a la decisión que pueda tomar uno o más partidos de consultar a la ciudadanía decisiones que hasta hace poco o generalmente se toman entre los partidos políticos mientras que el legislador por la región del Bío Bío Sainz Abach manifestó que esta nueva ley es importante pues facilita la participación ciudadana para la designación de sus candidatos consideramos que esta es una ley importante que facilita fundamentalmente la participación de la ciudadanía en la designación de los candidatos ya sea alcalde parlamentario presidente de la república y no se nos siga señalando de que todos lo resolvemos en cuatro paredes y no tomamos en cuenta la ciudadanía y que solamente después aparecen los nombres de los candidatos y sin que ellos hayan tenido siquiera la mínima participación para el senador por la región de Atacama Valdo Procuriza hay que agradecer al gobierno por haber enviado el proyecto de ley de primarias y resaltar el apoyo transversal que ha tenido esta iniciativa una medida que a su juicio beneficia a la democracia y a los partidos políticos hay que agradecer que se haya enviado este proyecto y que tenga un apoyo transversal este proyecto beneficia a la democracia beneficia a las personas a quienes pueden participar en la elección de los candidatos pero yo diría que también beneficia a los partidos si bien es cierto señor presidente los partidos entregan parte de lo que son hoy día sus competencias para poder nominar a los candidatos yo creo que mucha parte del desprestigio que tienen los partidos políticos es justamente porque en la decisión en la elección de los candidatos siempre hay que elegir menos gente que de los cupos que se van a ocupar la legisladora de la democracia cristiana soledad albear afirmó que le importa el hecho que un ministro de estado se dedico a las reformas políticas fundamentales para el perfeccionamiento de la democracia en la misma línea la senadora por la región metropolitana precisó que es partidaria para las elecciones presidenciales de comicios primarios obligatorios vinculantes financiados por el servicio electoral me importa el hecho de que un ministro se dedique a las reformas políticas que no son tan populares ni generan tantos aplausos de la opinión pública pero que son fundamentales para el perfeccionamiento de nuestra democracia soy partidaria de las elecciones presidenciales a través de primarias obligatorias vinculantes para todos los partidos políticos o conglomerados en un mismo día vinculantes y financiadas y al mismo tiempo supervisadas por el registro electoral en tanto el legislador de la unión demócrata independiente Hernán Larraín felicitó el trabajo realizado por la comisión de gobierno para despachar esta iniciativa de ley normativa que a su juicio constituye una señal fuerte para mejorar problemas que tiene el sistema político quiero felicitar el trabajo que han hecho en la comisión de gobierno pienso que había diferencias que no eran tan trascendentales la verdad es que muchas de estas normas son discutibles si son 17 o 15 semanas o son 25 semanas lo importante es que en esta materia no se definan según la próxima elección y las conveniencias que yo pueda tener en ella sino que lo que resulte más razonable para el país producto de un acuerdo se tienen que consensuar las posiciones porque esta es una norma que está llamada a regir no estas elecciones sino que muchas más en ese mismo sentido yo creo que el tener estas primarias constituyen una señal muy fuerte para avanzar en la solución de problemas reales que tiene nuestro sistema político mientras que el senador de la democracia cristiana eduardo frey afirmó que si bien el avance de este proyecto es importante posee una falencia fundamental el intervencionismo de los partidos políticos yo creo que el avance es importante pero creo que tiene una falencia fundamental lo hemos visto en todas las elecciones primarias que hemos realizado en el último tiempo yo prácticamente en todos mis cargos de representación popular participé en primarias he visto en las diversas situaciones interferencias entre las distintas coaliciones y partidos cuando no existe primarias en la coalición del frente en los otros partidos el mismo día el legislador de renovación nacional Alberto Espina se refirió a la enmienda del proyecto de ley centrada en la gratuidad de la locomoción colectiva para las elecciones primarias manifestando que es inconstitucional esta es una norma que significa evidentemente gastos para el estado porque hay contratos de concesiones y ese contrato de concesión que está suscrito y firmado entre el estado de Chile y un particular no establece una norma que le diga que los días de las elecciones debe atender gratis entonces estamos modificándole un contrato legalmente suscrito entre el estado de Chile y un concesionario y el concesionario le va a decir al estado de Chile que le han cambiado las condiciones del contrato y por lo tanto el estado de Chile va a tener que indemnizarle los gastos que significó esta norma por lo tanto más allá que el fondo busca permitir que la gente pueda el día de la elección trasladarse en forma gratuita lo que me parece bueno particularmente en la gente modesta y particularmente en las zonas rurales donde hay mucha dificultad pero eso debe hacerse como corresponde que es con una norma que diga que se va a subsidiar ese día a quienes siendo particulares y muchas veces personas de escasos recursos en zonas rurales o familias de clase media tienen una pequeña pyme de transporte y hoy día se le está diciendo que nosotros por ley le vamos a poner una carga lo que es absolutamente inconstitucional finalmente el ministro secretario general de la presidencia Cristian La Roulette agradeció al senado por la aprobación de la medida en la comisión de gobierno y por la voluntad manifestada en el hemiciclo agregando que con ella el país podrá tener una ley importante para perfeccionar la democracia agradecer a el senado por la aprobación de el proyecto de ley de primarias nos falta un solo trámite que esperamos hacer de aquí a mañana en la cámara de diputados y que de esa manera el país pueda tener esta nueva institucionalidad importante para perfeccionar nuestra democracia en consecuencia el proyecto de ley que establece el sistema de elecciones primarias para nominación de candidatos a presidente de la república parlamentarios y alcaldes pasó a la cámara de diputados para cumplir su tercer trámite constitucional el legislador de la democracia cristiana mariano resesquide retomó sus funciones en la corporación agradeció las muestras de afecto y preocupación tras el receso por motivos de salud los detalles en el siguiente informe tras un receso por motivos de salud el legislador de la democracia cristiana representante de la región del pío pío mariano resesquide retomó sus labores en la cámara alta el senador se reintegró a sus funciones propias de la labor legislativa en los distintos temas que se abordan en las comisiones de salud y derechos humanos del senado como también en las discusiones de los proyectos de ley en la sala de la corporación en ese contexto el legislador mariano resesquide agradeció a diversas personalidades del mundo político por sus muestras de cariño y a los médicos que lo atendieron durante el tiempo que estuvo en reposo fue una situación extremadamente dura difícil muy prolongada muy complicada quiero agradecer públicamente a los médicos que me atendieron a todo el partido y a todos los amigos que se preocuparon me llamaron me dieron los parabienes y ahora esto es la culminación de una convalecencia por lo tanto vamos a seguir trabajando a partir de ahí además el legislador mariano resesquide señaló que espera que el tiempo para desarrollar el trabajo legislativo sea utilizado de manera adecuada en beneficio de nuestro país seguir trabajando nos van a faltar horas y entonces esas horas que nos faltan hay que usarla bien lo que no podemos hacer es desgraciadamente a cada día ver que demasiadas personas de todos los sectores empiezan a preocuparse más de lo suyo que del país cabe mencionar que el legislador mariano resesquide retomó sus actividades en una ceremonia realizada en homenaje al ex legislador renan fuente alba los senadores Andrés Saldívar y Carlos Cuchel se refirieron al índice mensual de actividad económica y más sec correspondiente al mes de julio del año 2012 el que alcanzó un 5,3% los detalles en el siguiente informe luego que el banco central difundiera el índice mensual de actividad económica y más sec correspondiente a julio de 2012 que arrojó un crecimiento de 5,3% en comparación al mismo mes del año anterior los senadores Andrés Saldívar y Carlos Cuchel calificaron ese resultado como una buena noticia según el instituto emisor las actividades que incidieron mayormente en el crecimiento económico en julio de 2012 fueron el comercio servicios y generación eléctrica esto tomando en cuenta que durante ese mes hubo un día hábil menos que en el mismo periodo de 2011 si bien para el senador de la democracia cristiana y miembro de la comisión de economía Andrés Saldívar este resultado es una buena noticia planteó la necesidad de que Chile sea prudente asegurando que la crisis económica internacional si afectará a nuestro país todas estas buenas noticias que hay que ser muy ponderado y prudente porque la crisis que está en el mundo hoy día nos está afectando y nos va a afectar y no es por ser pesimista hay que estar preparado estamos con una cuenta corriente deficitaria a un nivel bastante riesgoso además estamos con un problema que la competitividad nuestra se hace cada vez más difícil primero con un dólar bajo segundo con una caída de los precios en la mayoría de los comoditos chilenos y esperar que no venga una caída también del precio del cobre entonces el cuadro para el próximo año es un cuadro que requiere prudencia y no ser demasiado imaginativo que todo va a salir perfecto me parece bien el crecimiento y ojalá que sigamos creciendo a mayor ritmo por su parte el senador de renovación nacional representante de la región de los lagos Carlos Kuchel señaló que actualmente la inversión económica en nuestro país ha sido dinámica los indicadores de nuestro país están bastante bien desde todo punto de vista tenemos inversión dinámica tenemos gran cantidad de proyectos anunciados para la inversión minera casi el equivalente a la mitad del producto chileno es lo que se anuncia como próxima inversión minera de aquí a 10 años más todos esos indicadores están muy bien y ahí tenemos una enorme presión de demanda por trabajadores esos trabajadores tienen que ser más calificados con mayor rendimiento mejor educados y para eso estoy de acuerdo con todos los esfuerzos que estamos haciendo en educación pero también tenemos que hacer algunos esfuerzos en capacitación para gente que ya terminó su etapa escolar cabe mencionar además que durante el primer semestre de 2012 nuestro país experimentó un crecimiento económico de 5,4% en comparación al mismo periodo del año anterior el legislador independiente y presidente de la Comisión de Educación senador Carlos Cantero realizará en octubre junto a diversas autoridades de gobierno y rectores de diversas casas de estudio de enseñanza superior un seminario con el fin de analizar la situación por la que atraviesa la educación universitaria en nuestro país los detalles en el siguiente informe con el propósito de analizar la situación que vive actualmente la enseñanza superior de nuestro país el senador y presidente de la Comisión de Educación Carlos Cantero organizará para el 1 de octubre de 2012 un seminario junto a autoridades del Ministerio del Ramo y rectores de las distintas universidades chilenas durante el evento que se realizarán las oficinas de la Cámara Alta en Santiago se abordarán en profundidad diversos temas como el concepto de universidad la acreditación la selección de estudiantes y el lucro así lo informó el legislador independiente Carlos Cantero quien agregó que dicha reunión de trabajo es propia de las actividades que realiza la Comisión de Educación en el marco de efervescencia que se ha dado en torno a la discusión sobre la enseñanza superior la Comisión de Educación en el marco de sus propias actividades y atendiendo la efervescencia que hay en el país respecto del tema de educación ha estimado pertinente convocar a una reunión de trabajo a los rectores de todas las universidades chilenas tanto a las acreditadas como a las no acreditadas la idea es hacer un análisis en profundidad respecto de diversas temáticas que son de su interés concepto de universidad en el marco de las universidades del CRUSH saber cómo se observa por ejemplo el tema de la acreditación y la selección de estudiantes cómo se aborda el tema del lucro en el caso de las universidades particulares o privadas de tal manera que la idea es que se presenten tres trabajos sobre los cuales reflexionar en una sesión de seminario que empezaría a las 5 de la tarde y terminaría a las 8 de la noche a las 20 horas además para el senador representante de la región de Antofagasta Carlos Cantero la idea de dicho encuentro es reflexionar y obtener información que permitan nutrir el trabajo de la Comisión de Educación y la interacción con el Ministerio del Ramo la idea es reflexionar y de allí sacar alguna información algunas líneas que nos permitan nutrir el trabajo de la Comisión de Educación del Senado de Chile y la interacción con el Ministerio de Educación en general la la Comisión de Educación tiene la impresión de que se está mirando el proceso educativo con la lógica del salame es decir cada tema mirado en una óptica muy particular pero nunca nos hemos dado el tiempo de mirar la problemática en su contexto global nunca más hemos hecho un esfuerzo de escuchar a todos los sectores por ejemplo en el tema del lucro hay muchas universidades particulares que dicen por qué nos discriminan de esta manera por qué estigmatizan de esta manera a los que lo hacen mal que se les sancione pero los que lo hacen bien que los dejen trabajar por ejemplo de tal manera que ese es el enfoque de lo que vamos a hacer primero las universidades no son todas iguales distingamos entre universidades complejas y universidades simples qué rol juega la investigación qué rol juega la extensión luego acreditación por un lado selección de estudiantes por otro y un tercer gran tema cómo enfocar el lucro y el financiamiento universitario finalmente el senador Carlos Cantero planteó que es necesario para realizar un análisis oportuno y acabado intercambiar opiniones entre los representantes de las distintas universidades públicas privadas y el poder ejecutivo y el legislativo el senador del partido por la democracia integrante de la comisión de economía legislador Eugenio Tuma se refirió al reingreso del 90% de las personas que fueron borradas de los registros de DICOM luego de seis meses que se promulgara la ley DICOM los detalles en el siguiente informe tras conocer la información que a seis meses de entrada en vigencia de la ley DICOM mediante la cual fueron borrados de las listas de morosos quienes registraban deudas inferiores a los 2.500.000 pesos el número de personas que han ingresado al boletín comercial aumentó en 700.000 el senador y presidente de la comisión de economía Eugenio Tuma manifestó su opinión cabe consignar que luego de conocer dicha controversia el director del servicio nacional del consumidor CERNAC Juan Antonio Peribonio instó a los representantes de la industria financiera a ver los efectos positivos del perdonazo tomando en cuenta las diversas circunstancias que pudieron vivir quienes hoy aparecen nuevamente con antecedentes comerciales las palabras del director del CERNAC fueron en respuesta a los dichos expresados por el presidente de la asociación de bancos e instituciones financieras Jorge Aguad quien señaló que nunca más se deben hacer borrones y cuenta nueva a los morosos del país en ese contexto el senador del partido por la democracia Eugenio Tuma presidente de la comisión de economía de la cámara alta aseguró que nadie dijo que la ley de com iba a impedir que las personas no cayeran nuevamente en morosidad el legislador por la región de la araucanía agregó que hay miles de deudores a quienes se les borraron los antecedentes comerciales gracias a la ley que no han caído nuevamente en morosidades nadie ha dicho que la ley de com va a impedir que las personas no caigan en morosidad nosotros lo que dijimos en la ley de com es darle oportunidad a las personas que habían sido abusadas la mayoría de ellos habían sido abusados por el sistema impidiéndole exceder a actividades comerciales laborales crediticias y declarándole la muerte la muerte y la inexistencia para seguir operando en el mercado pero nadie ha dicho de que la morosidad se termina con este horror lo que quiero decir es virtual es que la información entregada por la cámara de comercio relativa a la crítica que se hace a esa legislación de protección de los deudores es que todos los mismos deudores que a los cuales se les borraron los antecedentes son los mismos que volvieron no es efectivo no es así hay millones de deudores que fueron beneficiados con la ley que nunca más han vuelto a caer en morosidad cabe mencionar que la denominada ley de com que entró en vigencia en febrero de este año además de limitar el uso de datos personales de carácter económico también borró de los registros comerciales a las personas que mantenían deudas vigentes inferiores a los 2 millones 500 mil pesos eliminando del sistema a más de 3 millones de deudores el legislador representante de la región de Valparaíso Francisco Chaguán instó al ejecutivo a implementar las medidas necesarias para evitar el avance de la contaminación en Rapanui cumpliendo el convenio de cooperación y transferencia de recursos para el fortalecimiento de la institucionalidad provincial y el desarrollo de la producción limpia en Isla de Pascua los detalles en el siguiente informe con el propósito de detener el avance de la contaminación en Rapanui el senador representante de la región de Valparaíso Francisco Chaguán instó al gobierno a implementar las medidas contempladas en el convenio de cooperación y transferencia de recursos para el fortalecimiento de la institucionalidad provincial y el desarrollo de la producción limpia en la Isla de Pascua suscrito por Chile en 2009 según el legislador Francisco Chaguán hoy la ciudadanía carece de un tratamiento de aguas servidas de sus viviendas y la mayoría de los desechos domiciliarios evacúan a pozos negros con infiltración indirecta en ese sentido el senador Francisco Chaguán sostuvo que las condiciones de salubridad en ese territorio insular son preocupantes y que las instituciones públicas debieran dar el ejemplo adhiriendo a convenios de producción limpia pues según aseguró solo dos de las 25 entidades fiscales presentes han implementado soluciones reales en esa línea nosotros estamos pidiendo que los organismos públicos puedan cumplir con el acuerdo de producción limpia suscrito que permite establecer soluciones particulares de alcantarillado particularmente en la isla de Pascua hoy día tenemos un problema latente que es relación con la posible o eventual contaminación de las napas subterráneas de la isla de Pascua y esto es relación con la sustentabilidad de la isla en ese mismo sentido ya se señala que el sector 5 de la isla estaría justamente eventualmente con aguas contaminadas y pedimos al servicio de salud que tome todas las medidas de rigor para los efectos de verificar lo que estamos señalando y en segundo lugar nosotros pedimos a los servicios públicos que hagan un esfuerzo en términos de establecer soluciones particulares de alcantarillado para los efectos de evitar la contaminación de las aguas subterráneas y las napas en la isla de Pascua además el legislador Francisco Chaguán aseguró que actualmente las viviendas en isla de Pascua que disponen de fosas sépticas deben realizar su limpieza con un camión no regularizado que descarga las aguas servidas al vertedero municipal hoy día tenemos una situación bastante compleja debido a que tenemos soluciones a través de pozos negros en la isla de Pascua no solamente para los efectos de resolver los residuos domiciliarios sino también del resto de las oficinas públicas esto produce efectivamente una contaminación o eventual contaminación de las napas subterráneas y ese es el efecto que queremos evitar por lo mismo queremos pedirle a los servicios públicos que cumplan la palabra empeñada a través del acuerdo de producción limpia y en ese sentido sean capaces de poder adoptar medidas que permitan evitar esta eventual contaminación finalmente el senador Francisco Chaguán gestionará con la subsecretaría de desarrollo regional el ministerio de economía que tiene a su cargo la producción limpia con la gobernadora provincial y el seremio de salud de la región de Valparaíso que se adelanten los tiempos que permitan que esos servicios públicos de la isla de Pascua restablezcan soluciones particulares de alcantarillado y de esta manera evitar la contaminación de las napas subterráneas los legisladores Isabel Allende Soledad Alvear y Ricardo Lagos Beber en representación de toda la fancada de la concertación instaron al ejecutivo a cumplir su compromiso de dar tramitación al proyecto de ley sobre el voto de los tilenos en el exterior los invito a ver el siguiente informe con el objetivo de que los compatriotas que viven fuera del país puedan ejercer sus derechos ciudadanos en las próximas elecciones presidenciales los senadores de la oposición Soledad Alvear Isabel Allende y Ricardo Lagos Beber instaron al ejecutivo a que cumpla con el compromiso de dar tramitación al proyecto ley sobre el voto de los chilenos en el exterior cabe precisar que el ministro secretario general de la presidencia Cristela Roulette se había comprometido a que una vez despachada la inscripción automática y el voto voluntario el gobierno daría urgencia al proyecto sobre el voto de los chilenos en el exterior hecho que según los legisladores de la oposición hasta ahora no se ha dado en ese sentido la senadora de la democracia cristiana Soledad Alvear reiteró la idea que el ejecutivo pueda dar urgencia a mencionada iniciativa sobre todo en un mes como septiembre en el que sería importante a su juicio poder dar un paso más para la unidad nacional queremos dar un paso más en la unidad de nuestro país y reiterar al gobierno algo que hemos expresado en múltiples ocasiones que se dé cumplimiento a un compromiso asumido por el propio presidente de la república que se expresó por el ministro la roulette al momento de debatir la inscripción automática y el voto voluntario en donde se nos expresó públicamente y da constancia de aquello en las salas y en las actas de las mismas que inmediatamente después ingresaba el voto de los chilenos en el exterior hasta el momento esto no se ha concretado y no puede haber chilenos de primera clase y de segunda clase y en estos días en que vamos a celebrar los que vivimos en Chile y los que viven en el exterior con igual entusiasmo esa independencia de Chile eso 18 de septiembre y muchas veces se celebra con más entusiasmo fuera de Chile que quisiéramos darle ese regalo a los que viven fuera de decirles que por fin vamos a cumplir ese anhelado objetivo de que el próximo año en las elecciones presidenciales ellos van a tener el legítimo derecho de elegir a quien va a ser la futura o el futuro mandatario mientras que la legisladora del partido socialista Isabel Allende manifestó sentir frustración y dolor ante el incumplimiento del gobierno agregando que la unión demócrata independiente nunca ha aceptado el derecho a voto a quienes residen en el exterior quiero reiterar una vez más la frustración el dolor ante el incumplimiento del gobierno una vez más que las palabras parece que se las lleva el viento que el presidente anuncia algo y después se echa para atrás yo creo que aquí tiene nombre y apellido la UDI jamás ha aceptado el derecho a voto de los chilenos del exterior y es triste porque más allá de los principios democráticos de ampliar la democracia de lograr incluso mayor representatividad aquí lo que cuenta es el pequeño cálculo electoral bastante errado por lo demás pero en definitiva transforma como muy bien decía la senorabilidad chilenos de primera y chilenos de segunda hubiésemos querido e instamos al gobierno que haga un último esfuerzo para que efectivamente podamos contar con ese derecho a voto en las próximas elecciones presidenciales y nos gustaría como dice la senadora Alvear y lo decimos a nombre de todos los senadores que este 18 los chilenos se sintieran más motivados que nunca conocemos como ellos celebran estas fiestas patrias pues que ojalá se sintieran más motivados que nunca con una buena noticia si alguna vez nos queremos atener a principios y no queremos seguir haciendo esa pequeña política que tanto es prestigio nos ha causado a todos finalmente el senador del partido por la democracia Ricardo Lagos Beber coincidió con las palabras de la legisladora Isabel Allende en el sentido de que la unión demócrata independiente sea dedicado a su juicio a bloquear iniciativas relevantes para el país acá hay un partido en Chile que se llama la UDI que todo lo bloquea discutimos reajuste salario mínimo se opuso la UDI discutimos impuestos específicos a los combustibles se opone la UDI discutimos modificaciones al sistema binominal político se opone la UDI queremos ver si podemos modificar la constitución y se opone la UDI hay un partido que tiene bloqueado esto y yo lo lamento porque creo que habría sido una estupenda noticia para los chilenos en el exterior si el presidente Peñera hubiera honrado el compromiso que subió su ministro secretario general de la presidencia Cristela Rullet creo y lo digo muy respetuosamente y midiendo mis palabras que la visita del presidente a Australia a Sydney donde hay una comunidad de chilenos gigantesca en el exterior tal vez hubiera sido mucho mejor regalo y noticia decirles que van a poder votar este 18 de septiembre que va a haberse hecho acompañar por un diputado que lo que hizo fue emitir groseros epítetos contra los chilenos residentes en Australia entonces es el estado del arte y la pregunta es nosotros vamos a seguir cumpliendo seguimos aprobando proyectos le mejoramos todos los proyectos al gobierno no vamos a autorizar nada pero nos habría gustado que esta reforma política el presidente Peñera tal vez se hubiera visto enaltecido en su gobierno todavía no pierde la oportunidad le queda un año de cumplir su palabra y que tengamos el voto de chilenos en el extranjero como creo que es de justicia cabe consignar que el ministro secretario general de la presidencia Cristian La Rullet le informó a la senadora Soledad Alvear que el gobierno destrabará el proyecto ley sobre voto de los chilenos en el exterior para que pueda ingresar a trámite durante los primeros días de octubre el presidente del senado Camilo Escalona Medina y el legislador José García Ruminot valoraron la realización en las oficinas del senado en Santiago del seminario de foro parlamentario de gestión para el resultado en el desarrollo el rol del parlamento en el fortalecimiento de la gestión pública para resultados los detalles en el siguiente informe como importante calificaron el presidente del senado Camilo Escalona Medina y el legislador de renovación nacional José García Ruminot la realización del seminario del foro parlamentario de gestión para resultados en el desarrollo el rol del parlamento en el fortalecimiento de la gestión pública para resultados llevado a cabo en las oficinas de la corporación en Santiago dicho certamen en su octava versión incluyó ocho mesas de trabajo que abordaron diversos aspectos como el rol parlamentario en la ejecución presupuestaria el monitoreo y evolución de la ejecución presupuestaria sistemas de información para la labor legislativa la situación económica mundial y la perspectiva de América Latina y el Caribe entre otros en este sentido el presidente del senado Camilo Escalona Medina se refirieron a la experiencia que tiene el congreso nacional en el tema de la ejecución presupuestaria junto con agradecer la asistencia de los distintos congresistas pertenecientes a los parlamentos de América Latina y de Corea un motivo por el cual Santiago en este caso que es donde ustedes van a trabajar pero también Valparaíso donde van a estar a la tarde fueron tomados como sede es por la experiencia de nuestro congreso nacional en la discusión económica o de hacienda como se dice más apropiadamente en el reglamento de nuestro congreso y teóricamente porque nosotros en esto tendríamos una experiencia para ustedes valiosa debo decirle que esto está sometido siempre a la prueba del tiempo y a la experiencia de todos los días y hemos tenido en el curso de las últimas semanas un debate tributario en el congreso nacional que hubiese puesto a prueba completamente todo lo que nuestra experiencia ha establecido hasta la fecha agradecer al igual que el presidente de la cámara de diputados Nicolás Monquero que ustedes nos honren con su presencia acá en nuestro país Chile es parte de la comunidad internacional y es mucho lo que le debe a la comunidad internacional de manera que muy bienvenidos y muchas gracias nuevamente palabras que fueron compartidas por el legislador titular de la comisión de hacienda José García Ruminot quien explicó que el Banco Interamericano de Desarrollo hace casi una década que creó una red de parlamentarios que trabajan en los temas de hacienda y en las comisiones de presupuestos con el propósito de inculcar la importancia de esta materia encuentros que a su juicio generan un enriquecimiento mutuo basado en el intercambio de experiencias el Banco Interamericano de Desarrollo desde hace aproximadamente unos 10 años ha creado una red de parlamentarios que trabajen en las comisiones de hacienda y en las comisiones de presupuesto con el propósito de inculcarnos la importancia de la gestión por resultados y del presupuesto como un instrumento para esa gestión por resultados todos los años nos reúne en algún país distinto este año le ha tocado a Chile y por supuesto recibimos a nuestros colegas parlamentarios con mucho entusiasmo y con los brazos abiertos como sabemos recibir a todos quienes nos visitan estos encuentros con parlamentarios de diversos países con sus distintas realidades finalmente generan un enriquecimiento mutuo hay mucho intercambio de experiencias las realidades de cada país obviamente son distintas nos vamos contando lo que estamos haciendo en materia presupuestaria como construimos los presupuestos como los aprobamos como los vamos fiscalizando vamos contando los avances que estamos teniendo en esta gestión por resultados los retrocesos vamos haciendo recomendaciones a veces incluso grupos de parlamentarios van a apoyar a un determinado país o vienen de un determinado país apoyarnos a nosotros en determinadas áreas entonces es un proceso de traspaso de información traspaso de experiencia y de mutuo enriquecimiento con las experiencias que está viviendo cada país respecto de su formulación presupuestaria respecto de su aprobación y ejecución presupuestaria por su parte la diputada del parlamento de El Salvador Ana Vilma Albanés de Escobar señaló que todo lo que se aprende en este tipo de actividades es fundamental para poder administrar los recursos que cuentan los distintos países todo lo que estamos aprendiendo en este foro porque todos los días se aprende algo nuevo es fundamental para poder administrar mejor los escasísimos recursos con que cuentan algunos países como los nuestros vengo de un país mi país es El Salvador no solamente la crisis económica sino a veces la incapacidad de ponernos de acuerdo entre los grupos parlamentarios dificulta muchísimo una ejecución adecuada de presupuesto y por tanto es importante que haya toda esa transparencia que haya la rendición de cuentas pero particularmente que haya instrumentos técnicos que permitan que podamos ir utilizando eso de la mejor manera cabe consignar que dicho certamen comenzó en el año 2006 con una primera reunión realizada en Buenos Aires Argentina posteriormente el seminario se ha efectuado en Perú Panamá Uruguay República Dominicana México El Salvador y ahora en Chile una instancia en la que los parlamentarios latinoamericanos y ahora también los coreanos concurrieron en un solo lugar para intercambiar experiencias y analizar diversos temas relacionados con la ejecución de los presupuestos De esta manera hacemos un alto en este resumen informativo legislativo correspondiente al mes de septiembre temas que fueron abordados tanto en el Congreso Nacional en Valparaíso como en las oficinas del Senado en Santiago en las distintas comisiones que integran nuestros legisladores como también en el Hemiciclo un breve alto y ya volvemos con más del trabajo legislativo de nuestros 38 senadores ¡Gracias! 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 al mes de septiembre del año 2012 conociendo el trabajo legislativo realizado por nuestros 38 senadores tanto en el Congreso Nacional en Valparaíso como en las oficinas del Senado en Santiago en el marco del lanzamiento del libro Retrato de la Desigualdad en Chile realizada por la Biblioteca del Congreso Nacional el presidente del Senado Camilo Escalona Medina instó a la clase dirigente a poner este tema en el centro de las políticas públicas de nuestro país aquí está hasta la sala de sesiones de las oficinas del Senado en Santiago llegó el presidente de la corporación Camilo Escalona Medina para participar en la presentación del libro Retrato de la Desigualdad en Chile realizado por la Biblioteca del Congreso Nacional y la Cámara Alta en la oportunidad la máxima autoridad legislativa del país instó a la clase política a poner esta materia en el centro de los objetivos de Chile para las próximas décadas cabe consignar que el lanzamiento del texto contó con la presencia del expresidente de la República Patricio Elwin los senadores Eduardo Frei Ruiz Tagle Ignacio Walker y Osaín Zavaj diputados ex ministros y profesionales de la biblioteca del Congreso Nacional a juicio del presidente del Senado Camilo Escalona Medina la obra realizada por la biblioteca del Congreso Nacional muestra que el desafío de las próximas décadas es reducir la desigualdad y establecer una sociedad con justicia que genere armonía el desafío de las próximas décadas en Chile es reducir la desigualdad y establecer una sociedad con justicia que efectivamente genere las condiciones de armonía que impidan una fractura en nuestra convivencia hoy tenemos que asumir que es el desafío en los últimos 30 o 40 años podemos distinguir el gran desafío de los 80 la recuperación de la democracia luego en los 90 la superación de la pobreza y su reducción y ahora yo creo que el tema de la desigualdad se ha instalado ahí en el centro del escenario y como dije los cimientos del edificio que hemos construido están afectados por estas raíces que pueden llegar a alterar las bases mismas de nuestra comunidad nacional y en consecuencia hay que generar una inyección de hormigón en la base misma de nuestra sociedad con el propósito de restablecer la solidez necesaria para seguir construyendo el edificio que hemos llevado adelante con el esfuerzo de todos los chilenos y chilenas cabe recordar que el titular de la corporación Camilo Escalona Medina encargó a un grupo de especialistas de la biblioteca del Congreso Nacional un estudio sobre algunos aspectos de la desigualdad en Chile con el propósito necesario e inescapable a su juicio de contribuir a una reflexión sobre la envergadura de las brechas que separan a los chilenos y así asumir cabalmente la profundidad y magnitud del escenario de la desigualdad sobre el que reposa la evolución de la sociedad chilena en el futuro inmediato un texto que constituye un aporte para el país aseguró el legislador de la democracia cristiana Eduardo Ferro Estagle presente en el lanzamiento quien agregó que la obra muestra detalladamente la realidad de la desigualdad en nuestro país lo más importante que concluye todo este esfuerzo que ha encabezado el presidente del senado y que ha trabajado la biblioteca del congreso con un gran esfuerzo y una gran muestra de la capacidad para mostrar toda la realidad de la desigualdad en Chile demuestra que en los años 90 el gran tema fue disminuir los índices de pobreza y de indigencia en Chile y hoy día la gran tarea del siglo XXI es la desigualdad y si no somos capaces de enfrentarla con fuerza en los próximos años vamos a tener estallidos sociales permanentes en la sociedad chilena y una bajo cotización de todas las instituciones del Estado así que creo que es un gran esfuerzo y un gran aporte a un tema crucial para Chile de hoy día cabe destacar que el texto retrato de la desigualdad en Chile fue comentado en su presentación por el ex director de presupuesto del gobierno de la ex presidenta de la república Michelle Bachelet Alberto Arenas y por el ex director del departamento de economía de la OCDE Klaus Schmidt Hedel los senadores integrantes de la comisión de constitución legislación justicia y reglamento Hernán Larraín y Soledad Alvear destacaron la promulgación de la ley que contiene normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos o con ocasión de espectáculos de fútbol profesional aquí está la información luego que el ministro del interior Rodrigo Ginzpeter en su calidad de vicepresidente de la república promulgar a la ley que contiene normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional los senadores miembros de la comisión de constitución legislación justicia y reglamento en Alarraín y Soledad Alvear expresaron su opinión al respecto cabe mencionar que la normativa obliga a los organizadores de espectáculos es decir las sociedades anónimas deportivas la obligación de contratar guardias de seguridad para un partido de fútbol determinado también se les impone la obligación de disponer de sistemas de control de acceso de cámaras de vigilancia y tener dentro de sus funcionarios la figura del jefe de seguridad para que se hagan responsables del desarrollo de toda la coordinación en esa área además los partidos de fútbol deben contar con la presencia de un fiscal del ministerio público en ese contexto el senador representante de la región del Maule y presidente de la comisión de constitución legislación justicia y reglamento Nalaraín calificó la ley que contiene normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional como una normativa completa estamos frente a una normativa muy completa que nos va a permitir evitar el concepto de barras terminar con las guerras tomar medidas precautorias para que se impida el acceso a los estadios de quienes son reputados violentistas un repertorio nuevo de sanciones entre las cuales está precisamente que quienes incurren en conductas antideportivas aparte de las responsabilidades penales no puedan ingresar a los estadios que es la mayor sanción que puede tener un hincha con lo cual además vamos de alguna forma generando un comportamiento nuevo que esperamos sea para recuperar los estadios para todos los chilenos y no para algún grupo que en forma muy violenta sea apoderado de ello o que impide que muchos quieran ir al estadio creo que la aprobación que hizo el congreso a las modificaciones que se le incorporaron contribuyen a que las iniciativas del ejecutivo tengan un buen destino y podamos pensar que en el futuro si estas normas se aplican vamos a tener una vida deportiva distinta y los participantes en espectáculos deportivos futbolísticos podrán disfrutar de ello sin temor una mirada similar expresó la senadora de la democracia cristiana representante de la región metropolitana oriente Soledad Alvear quien además señaló que espera que con dicha normativa se puedan recuperar los espacios de espectáculos deportivos para las familias que deseen ir a disfrutar de un partido de fútbol profesional es una buena ley que es una ley que esperamos permita recuperar los estadios para las familias que se posibilite tener los fines de semana o los días que hay estos estadios con partidos de fútbol fiestas deportivas para las familias en donde todos podamos disfrutar en donde podamos llevar nuevamente a nuestros hijos podamos compartir en familia el día de domingo sea un espectáculo para disfrutar todos juntos en donde podamos las barras alentar a nuestros equipos no destruir en que podamos recuperar los estadios y que no queden estos en manos de delincuentes y que el fútbol sea además de un deporte que mueve pasiones un momento de recreación para tantos chilenos y chilenas a quienes genera tanta alegría eso es lo que yo espero y que no se transforme en un hecho de violencia en un hecho de dolor o un hecho de miedo para tantas familias que concurren a los estadios o que viven en las inmediaciones de los mismos la ley que contiene normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional entra en vigencia una vez publicada en el diario oficial los senadores integrantes de la comisión de hacienda manifestaron su opinión tras conocer el informe de política monetaria y POM entregado por el Banco Central que situó el crecimiento económico de nuestro país en este año 2012 entre un 4,75 y un 5,25% aquí está un rango de crecimiento del Producto Interno Bruto PID para este año entre 4,75 y 5,25% proyectó el Banco Central en su informe de política monetaria y POM correspondiente a septiembre que dio a conocer ante la Sala del Senado en Valparaíso el Instituto Emisor subió sus expectativas en relación al informe de junio pasado cuando la proyección de crecimiento fue de un rango entre 4 a 5% para 2012 cifras que fueron analizadas por los senadores José García Ruminot Eduardo Frey Ruiz Tagle Jovino Novoa y Ricardo Lagos Beber el informe dado a conocer por el presidente del ente rector de la política monetaria Rodrigo Vergara destaca que en los últimos meses se han profundizado las diferencias entre el desempeño de la economía mundial y la de Chile ya que mientras en el exterior las proyecciones de crecimiento se corrigen a la baja y la situación sigue siendo compleja internamente en el segundo trimestre la actividad y la demanda crecieron por sobre lo previsto asimismo el IPOM indica que la mayor novedad ha sido el crecimiento por sobre lo esperado en el segundo trimestre de este año en el que se destacó el desempeño de sectores ligados a la demanda interna como la construcción el comercio y los servicios a ello se sumó un mejor resultado de la industria impulsado en particular por la inversión en obras de ingeniería y edificación respecto de la inflación el informe del banco central plantea que a fin de año la variación anual del IPC llegará a 2,5% marcando una caída desde el 2,7% previsto en el IPOM de junio asimismo para el año 2003 el emisor estimó que la variación de los precios oscilará en torno al 2,9% y retornará gradualmente hasta el 3% valor que alcanzará en la segunda mitad del próximo año en este contexto el senador de renovación nacional José García Ruminot presidente de la comisión de hacienda precisó que estas son noticias alentadoras para el país en esta línea el legislador por la región de la Araucanía resaltó tres aspectos positivos referidos al aumento de la proyección de crecimiento una baja tasa de desempleo y un crecimiento real de las remuneraciones en torno al 6% son noticias muy alentadoras para nuestro país el banco central nos ha traído tres buenas noticias y y una luz amarilla que se enciende con fuerza como una precaución las tres buenas noticias son en primer lugar que aumenta la proyección de crecimiento de nuestra economía para el presente año ellos en los informes anteriores habían dicho que la economía chilena iba a crecer en un rango del 4 al 5% hoy día nos está diciendo que ese rango va a ser del 4.75 al 5.25 es decir se está acercando mucho más a lo que probablemente va a ser la cifra más real un crecimiento de nuestra economía del 5% y eso en medio de las turbulencias internacionales de la crisis de la zona europea del menor crecimiento de China evidentemente que para nuestro país es una gran gran noticia el buen crecimiento el buen desempeño que está teniendo nuestra economía desempeño que va acompañado con una baja tasa de desempleo también hay que destacar la baja tasa de desempleo y con un crecimiento real de las remuneraciones en torno al 6% sin embargo el legislador José García Ruminot hizo hincapié en lo que para él fue una luz amarilla anunciado por el Banco Central el aumento del déficit en cuenta corriente es decir que la capacidad de financiamiento de la economía se va debilitando siendo factor importante el nivel de las exportaciones y las importaciones cuál es la luz amarilla que se enciende con mucha fuerza que aumenta las proyecciones de déficit en cuenta corriente esto significa que la capacidad de financiamiento de nuestra economía se va debilitando esto ocurre básicamente porque se estrecha cada vez más la relación entre exportaciones e importaciones como el petróleo está cada vez más caro eso eleva mucho lo que son las importaciones todo el país sabe que nosotros todo el petróleo que consumimos en Chile viene desde fuera y por otro lado por el lado de las exportaciones nos golpea evidentemente que baja el precio del cobre y eso hace que la disponibilidad de recursos vaya disminuyendo y tengamos déficit en cuenta corriente mientras que para el senador del partido por la democracia Ricardo Lagos Weber al corto plazo los resultados arrojados por el IPOM son positivos pues señalan que a pesar de las turbulencias en los mercados internacionales la economía nacional está creciendo generando empleo con una inflación acotada sin embargo el legislador por la región de Valparaíso coincidió con su par José García Ruminot en que hay que preocuparse del déficit en la cuenta corriente al corto plazo son buenas noticias porque señala que a pesar del ambiente externo que es relativamente negativo y delicado la economía chilena está creciendo está generando empleo y la inflación está acotada sin embargo hay que preocuparse también de lo que señala el Banco Central que es muy categórico hay una preocupación por el déficit en cuenta corriente esto es que al final lo que estamos consumiendo los chilenos es más que lo que estamos generando ingresos y por lo tanto nos estamos endeudando en el extranjero y dado un escenario externo delicado ese depender del extranjero para financiar nuestro consumo es delicado yo me voy con este IPOM del Banco Central con la buena noticia que al corto plazo estamos bien pero hay mucha inquietud y uno lo trasluce en el documento del Banco Central por lo que puede ocurrir al futuro lo cual llama una cautela y a un seguimiento muy agotado del comportamiento del gasto y del consumo en Chile desde la Unión Demócrata Independiente el senador Jovino Novoa sostuvo que a diferencia de los sistemas internacionales el modelo económico chileno es sólido y hay crecimiento pero al mismo tiempo señaló que hay señales que debieran inquietarnos el déficit en la cuenta corriente lo que generaría un problema de competitividad la economía de Chile a diferencia de la economía mundial es sólida y hay crecimiento pero al mismo tiempo hay señales que debieran inquietarnos en primer lugar hay un déficit en la cuenta corriente vale decir estamos importando mucho más de lo que exportamos y en mi opinión podemos estar frente a un problema de competitividad en nuestro país se está haciendo cada vez más difícil competir en el mundo porque tenemos algunos problemas serios por ejemplo el alto costo de la energía es un problema que afecta tremendamente a la producción nacional entonces el problema de competitividad unido a una apreciación de nuestra moneda podría ser una mezcla muy perjudicial para el desarrollo de nuestro país en el futuro desde ese punto de vista creo que tenemos que ser cautelosos tenemos que cuidar mucho el gasto público porque si queremos tener un país más competitivo tanto en los costos internos como en el precio del dólar mantener a raya el gasto público es fundamental en todo caso creo que dentro de un cuadro mundial muy complejo tenemos que estar satisfechos del desempeño de la economía chilena por su parte el legislador de la democracia cristiana Eduardo Friro Histagles sostuvo que en el informe de política monetaria del banco central dice que el costo de la energía eléctrica en Chile insumo relevante en la actividad productiva está por sobre el promedio de los países de la organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE el senador por la región de los ríos manifestó que tal declaración contenida en el documento es grave por lo que como estado hay que hacerse cargo de esta situación para no afectar la competitividad del país En el informe del banco central de página 7 dice claramente como hemos destacado en otras ocasiones el costo de la energía eléctrica en Chile que es un insumo relevante en la actividad productiva está por sobre el promedio de los países de la OCDE Yo creo que esto es lo más grave de todo lo que ha hecho hoy día el banco central y lo ratificó el presidente una vez que le hicimos las consultas hoy día el precio en Chile está 70 dólares más caro que la media de la OCDE por lo tanto cuando hablamos del precio del cobre que se discutió largamente las estimaciones que se fije un precio del cobre de 3,1 3,2 3,3 de precios de futuro no tiene ninguna relevancia frente al costo de energía hoy día el 30% del costo de la producción minera de Chile es energía y como hoy día no conocemos los nuevos proyectos que vienen sino que todos los días conocemos los proyectos que se bajan o los proyectos que caen sencillamente en los próximos años hoy día va a pasar esta temporada de lluvia va a comenzar el próximo año y de nuevo a principio del próximo año vamos a tener el costo cercano a los 300 dólares por megawatt y fin del 2013 2014 2015 no hay ningún proyecto importante energético en Chile que vaya a inaugurarse y eso va a producir lógicamente en algunos casos puede ser producir un blackout pero lo que va a producir en definitiva es que los precios se van a ir a las nubes Chile va a ser menos competitivo las cuentas de la luz van a seguir subiendo las empresas sobre todo las más pequeñas no van a tener ninguna posibilidad de sobrevivir con esos precios energéticos por lo tanto aquí se requiere una cirugía mayor ya son muchos los años que venimos hablando de este tema y como digo se hace el inventario de los proyectos que no se hacen los proyectos se paralizan hoy día todos los proyectos están judicializados y la Corte Suprema ha dicho este no es un problema de ellos el problema es del ejecutivo digamos y de las autoridades políticas que tienen que resolver finalmente el presidente del ente rector de la política monetaria del país Rodrigo Vergara señaló que la proyección de crecimiento para este año es una corrección hacia el alza por lo que las personas sienten una expansión importante el titular del central agregó que hay una mayor demanda por trabajo lo que genera alzas en los salarios derivando en un buen año de desempleo no obstante advirtió los riesgos provenientes desde los mercados internacionales por lo que aseguró que las personas deben estar preparadas y ser prudentes en sus operaciones económicas tenemos una estimación de crecimiento para este año de entre 4,75 y 5,25% que es una corrección hacia el alza en la tasa de crecimiento y desde el punto de vista las personas digamos común y corriente lo que sienten digamos es un crecimiento importante hay también una mayor demanda por trabajo y eso genera alza en los salarios o sea tenemos hemos tenido hasta ahora digamos un buen año de crecimiento de empleo también que afecta positivamente a las distintas personas en la economía de hecho ha sido superior a lo esperado y si uno mira lo que está pasando en el resto del mundo diría casi que ha sido algo sorpresivo porque el crecimiento ha sido bastante dinámico no obstante lo anterior nosotros durante todo nuestro informe hacemos advertencias respecto a riesgos que existen y que son relevantes el principal de ellos sin lugar a duda es el riesgo externo una economía internacional que definitivamente está pasando por un mal momento las economías avanzadas o en recesión o creciendo poco y cada vez un mayor número de economías emergentes desacelerándose y es forma importante China India Brasil Corea etcétera hay un mundo que está claramente sufriendo los rigores de la crisis y hasta ahora los efectos en Chile han sido tenues pero cuidado con sacar cuentas alegres porque la verdad es que nosotros no somos inmunes a lo que pasa en el resto del mundo respecto del tipo de cambio el órgano emisor advirtió que el dólar se ha depreciado a nivel global y reconoce que el alza del peso chileno ha sido mayor que el promedio de las economías emergentes en este escenario donde la paridad peso dólar se ha elevado 5,3% en comparación con junio el IPOM estimó que el tipo de cambio real está en la parte baja de los valores coherentes con sus fundamentos de largo plazo y que en el horizonte de proyección esta paridad se mantendría en torno a los valores recientes la comisión de derechos humanos del senado recibió a representantes de la CONADI y de los pueblos originarios para continuar analizando la aplicación del convenio 169 de la organización internacional del trabajo aquí está la información hasta el salón de los presidentes ubicado en las oficinas del senado en santiago concurrieron representantes de la corporación nacional de desarrollo indígena CONADI y de pueblos originarios para participar en la comisión de derechos humanos que esta vez sesionó como comité el propósito continuar el análisis de la implementación en chile del convenio 169 de la organización internacional del trabajo o it cabe precisar que este acuerdo internacional vigente en nuestro país desde 2009 consiste en obligar al estado a realizar consultas a los pueblos indígenas cuando la autoridad central implemente políticas públicas que afecten directamente a los pueblos originarios en ese contexto el senador del partido socialista representante de la región del libertador Bernardo Higgins y presidente de la comisión de derechos humanos Juan Pablo Letelier aseguró que la sesión junto a dirigentes de la CONADI y representantes de pueblos originarios fue positiva en la comisión de derechos humanos lo que estábamos analizando es la aplicación del convenio 169 y en particular el tema de la consulta de la consulta de los pueblos originarios el procedimiento de implementación estuvimos con algunos representantes de la CONADI del ejecutivo hay un proceso que nos interesa para hablar con todos los representantes de la diversidad de los pueblos originarios de nuestro país tuvimos una relación informal muy positiva y esperamos que este proceso que está comenzando llegue a buen puerto también por su parte la senadora de renovación nacional representante de la región de Valparaíso e integrante de dicha instancia legislativa Lili Pérez planteó que es necesario que sean los mismos pueblos indígenas los que decidan la metodología para realizar las consultas contempladas en el convenio 169 de la OIT hoy día tuvimos una muy buena conversación muy franca muy aceptiva con miembros diversos de pueblos originarios muchos de ellos son o sea gente muy representativa elegido directamente por sus bases gente que está la CONADI también algunos que son delegados presidenciales y que son personas que están trabajando para la realización de una consulta pero que la metodología y todo ello nosotros los senadores al menos en Comisión de Derecho Humano del Senado pensamos que deben dársela a ellos mismos la fórmula la metodología los tiempos que sean los propios pueblos porque son todos grupos muy distintos muy diversos que cada uno tiene sus propias formalidades internas que cada uno puede hacerlo como estimen prudente hacerlo pero los escuchamos nosotros ustedes saben que llevamos más de un año trabajando en esto creemos que es muy importante que los pueblos originarios tengan la posibilidad real de participar no solamente mediante grupos de participación ciudadana sino realmente opinar sobre todas aquellas materias que dicen tener vinculación con lo que es propio de ellos en tanto para el presidente de la comisión de consulta de la CONADI Marcial Colín la idea es socializar con la comisión de derechos humanos del senado los mecanismos de consultas a los pueblos originarios fue una reunión informal sin embargo para mí tiene tanto valor como una reunión formal por el tema del contenido y este básicamente tiene que ver con la consulta de la consulta que es un proceso en el cual están participando comunidades y organizaciones indígenas del país y la idea es poner en común con la comisión del senado este tema para describir y a la vez plantearle algunas inquietudes con respecto al carácter y a la naturaleza de esta consulta de la consulta y en ese sentido transmitimos lo que han planteado los dirigentes de comunidades sobre cómo cuándo cuánto tiempo durará la consulta quién vela por el cumplimiento de los acuerdos si se van a respetar o no etcétera y desde ese punto de vista yo creo que es muy importante que esta comisión al menos el senado se involucre y también permita ampliar el diálogo incluso con otros sectores indígenas que pueden tener más aprensiones que otros próximamente la comisión de derechos humanos del senado recibiría a otros representantes de los pueblos originarios y de la CONADI para continuar analizando los mecanismos para aplicar en Chile el convenio 169 de la OIT los legisladores José García Ruminotti y Eugenio Tuma expresaron su opinión sobre el primer lugar que ocupa Chile entre los países de la OCDE que registraron un mayor crecimiento económico durante el segundo trimestre de 2012 aquí está luego que la organización para la cooperación y el desarrollo económico OSD difundieron un documento que informa que Chile es el país que ha registrado un mayor crecimiento económico entre las 34 naciones que componen la entidad los senadores José García Ruminotti y Eugenio Tuma expresaron su opinión al respecto según la OCDE mientras países pertenecientes a la entidad promediaron un crecimiento económico de un 0,2% durante el segundo trimestre de 2012 en comparación a los primeros tres meses de ese año Chile registró un 1,7% por esta razón para el senador de renovación nacional y presidente de la comisión de hacienda José García Ruminotti los ciudadanos chilenos tienen motivos para mirar con orgullo al país nosotros quisiéramos que la ciudadanía comprendiera que la ciudadanía se diera cuenta ¿por qué no decirlo? que la ciudadanía se sienta orgulloso de lo que nuestro país cada uno de sus ciudadanos pero también el presidente de la república también el gobierno que nos rige están logrando que esta economía pequeña en el confín del mundo es capaz de crecer a tasas elevadas es capaz de generar empleo es capaz de lograr que las remuneraciones aumenten es capaz de aumentar el gasto destinado a fines sociales mientras la mayoría de los países del mundo están en proceso de menor crecimiento económico con serios problemas de desempleo con serios problemas para financiar su gasto público disminuyendo el gasto público disminuyendo los gastos destinados al área social en chile afortunadamente gracias a dios está ocurriendo todo lo contrario ojalá la ciudadanía se dé cuenta de ello y valore lo que juntos todos estamos construyendo por su parte el senador del partido por la democracia y presidente de la comisión de economía eugenio tumba planteó que los últimos 20 años chile ha podido registrar un mayor crecimiento económico y crear una sociedad de mayores oportunidades yo creo que lo que hemos hecho en chile en los últimos 20 años 25 años ha significado una situación excepcional de crecimiento y desarrollo de la sociedad y de mayores oportunidades eso no significa que tengamos todo resuelto en chile nosotros vemos como hoy día hay movilizaciones en torno a que la sociedad chilena todavía no satisface su felicidad como familia hemos sido muy exitosos en el mundo económico pero no somos exitosos en traducir esto a la micro economía somos muy exitosos por ejemplo en que el fondo del cobre tenga 42 mil millones de dólares y somos un país que tiene una reserva muy importante quizás la mayor del mundo en materia de cobre pero también tenemos 173 mil millones de dólares del fondo de menciones y que ha sido muy exitoso también cabe mencionar además que los otros países de la OECD que siguieron a chile en materia de crecimiento económico durante el segundo trimestre de 2012 fueron suecia y noruega los legisladores jose antonio gómez guido girardi jaime quintana anunciaron la presentación de un proyecto de reforma constitucional que creó una asamblea constituyente para reformar la actual constitución política de la república aquí está la información con el objetivo de promover una cuarta urna para que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre un cambio a la constitución política de la república en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias del país los senadores jose antonio gómez guido girardi y jaime quintana anunciaron la presentación de un proyecto de reforma constitucional que crea una asamblea constituyente que modifique la actual carta fundamental en tal anuncio los legisladores de la oposición estuvieron acompañados por diversos representantes de organizaciones sociales ciudadanas y diputados del bloque opositor cabe recordar que con el eslogan que tu voto mueva a chile la sociedad civil ha estado impulsando esta iniciativa que busca que sean los votantes quienes se pronuncien si quieren una nueva constitución lo que se ha denominado cuarta urna al respecto el senador del partido radical social demócrata jose antonio gómez afirmó que lo que están pidiendo es que se discute en el parlamento la posibilidad de una cuarta urna para que se determine a través de un plebiscito una nueva constitución redactada por una asamblea constituyente un momento histórico a juicio del legislador quien agregó que por primera vez el congreso nacional se vería obligado a establecer el criterio para la carta fundamental y su resolución que le pertenece a la ciudadanía estamos pidiendo que se discuta en el parlamento la posibilidad de una cuarta urna para que se determina a través de un plebiscito una nueva constitución redactada por una asamblea constituyente este es un momento histórico como lo he dicho ¿por qué? porque por primera vez el parlamento se va a ver obligado a establecer el criterio de que la constitución le pertenece y su resolución le pertenece a la ciudadanía y bajo ese concepto esperamos que el parlamento vote favorablemente algo que es esencial transferirle el poder en definitiva a la ciudadanía para establecer una constitución democrática nosotros estamos claros de que la constitución del año 80 a pesar de las modificaciones sigue siendo una constitución ilegítima y requiere y necesita sin duda una redacción democrática con la representación de todos los chilenos de las regiones de la diversidad de los pueblos originarios como corresponde a una constitución democrática por eso que es un gran momento para nosotros poder firmar un proyecto que viene de la ciudadanía un proyecto que va a permitir el debate en el parlamento y esperamos que así sea y esperamos que los parlamentarios voten como corresponde favorablemente para comillas permitir que la ciudadanía decida si quiere o no quiere una nueva constitución no sigamos encerrados entre cuatro paredes ni sigamos pensando de que esta constitución tiene que estar vigente cuando en realidad no cumple con el propósito de hacer una constitución democrática se acabó para nosotros el estado subsidiario se acabó el tema de la educación como está establecida en la constitución el sistema político tiene que cambiar y para esos efectos requerimos de una asamblea constituyente y requerimos de que la ciudadanía pueda decidir si quiere o no una constitución en la misma línea el senador del partido por la democracia Jaime Quintana sostuvo que no es posible modificar temas fundamentales como la educación pública de Chile ni un conjunto de otros derechos sin antes modificar o crear una nueva constitución creemos que no es posible modificar la educación pública en Chile ni un conjunto de otros derechos sin antes modificar o crear una nueva constitución no es posible hoy día modificar los recursos naturales sin crear una nueva constitución la manera como esta se genera es como han dicho el profesor Ruz y quienes han hablado hacerla de acuerdo a la historia de nuestro país a lo que está en las bases de la asamblea constituyente esto no es nuevo esto está desde los albores de la república primero fue Camilo Enríquez luego fue Eduardo Frei Montalva en agosto de 1980 en el caupolicanazo que muchos recuerdan en las bases de la asamblea de la civilidad en la vuelta a la democracia siempre estuvo presente la asamblea constituyente es uno más de los temas que no hicimos o no pudimos encauzar debidamente por lo tanto el llamado que le hacemos hoy día al parlamento es a no perder la oportunidad histórica de hacer esta tremenda transformación mientras en alguna de las comisiones al interior del senado se discute si 4 mil millones de pesos de dólares más para la educación esos 4 mil millones de dólares van bajo la misma modalidad bajo la misma arquitectura diseñada en la constitución del 80 ahí está la base de la ilegitimidad de todas las instituciones y hoy día este parlamento tiene una gran oportunidad para cambiar por su parte el legislador guío girardi manifestó que no es posible construir consensos acuerdos y gobernabilidad de espaldas a la ciudadanía agregando que en la actualidad el movimiento social es un actor político que debe ser tomado en cuenta el senador sostuvo que es fundamental que chile sea capaz de construir una constitución que dé cuenta de las aspiraciones de la sociedad chilena a mí me parece que no es posible construir consensos acuerdos gobernabilidad de espaldas de la ciudadanía que ya no se puede construir un chile solo al interior de las cuatro paredes de los partidos entre gobierno oposición y empresarios y es evidente que hoy día el movimiento social es un actor político y que la política tradicional si quiere renovarse el factor más relevante de renovación es entender que tiene que tener un diálogo horizontal con los movimientos sociales y por lo tanto es absolutamente imposible pensar que puede emanar una nueva constitución con la legitimidad necesaria si no se hace de cara a la ciudadanía y si no son los ciudadanos los protagonistas de este proceso y es por eso que a mí me parece que es fundamental que chile por primera vez en su historia porque hemos tenido muchos trances autoritarios sea capaz de construir una constitución que dé cuenta de las necesidades aspiraciones y sueños de los chilenos y las chilenas mientras que Gustavo Ruz Sañar tu representante del comité de iniciativa por una asamblea constituyente manifestó que lo que los une en esta iniciativa es la convicción de que los ciudadanos chilenos ejerzan su derecho a la autodeterminación y poder terminar con una constitución ilegítima a su juicio nos une sin embargo la convicción de que todas las ciudadanas y ciudadanos sea que vivan dentro o fuera del territorio de Chile debemos ejercer nuestro derecho a la autodeterminación que no podemos aceptar que por más de 30 años nuestros pueblos han estado sometidos a una constitución ilegítima en su origen portadora de valores y principios antidemocráticos que relega al ser humano y a la comunidad para privilegiar al gran capital y que si no nos movilizamos la tendremos por 30 años más a lo menos finalmente Miriam Verdugo dirigente nacional de la democracia cristiana precisó que llevan años tratando de que el concepto de asamblea constituyente avance en Chile agregando que los ciudadanos deben elaborar la arquitectura social política económica y cultural del país llevamos muchos años tratando de que el concepto de asamblea constituyente avance en este país ha sido un proceso lento pero hoy día estamos viviendo un hito muy relevante nosotros creemos en la gente creemos en el pueblo de Chile y creemos que somos todos mujeres, hombres, jóvenes chilenos los que debemos elaborar la arquitectura política social económica y cultural que debe regir la vida de los chilenos y las chilenas cabe precisar que el proyecto de reforma constitucional cuenta con el apoyo además del vicepresidente del senado Alejandro Navarro y del legislador del partido socialista Fulvio Rossi asimismo algunos sectores de los partidos oficialistas como Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente han manifestado su rechazo a la posibilidad de que se pueda consultar a la ciudadanía sobre una eventual reforma a la constitución política de la república el senador y presidente de la comisión de vivienda y urbanismo Osain Sabah se refirió a la reconstrucción de los hogares dañados y destruidos por el terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010 que a juicio del ejecutivo registra un avance de un 80% los detalles en el siguiente informe luego que el presidente de la república Sebastián Piñera asegurara que el avance de la reconstrucción de los hogares dañados y destruidos por el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 registra un avance de un 80% el senador y presidente de la comisión de vivienda Osain Sabah expresó su opinión sobre ese anuncio según el primer mandatario de las 220.000 viviendas afectadas por el sismo 180.000 ya fueron entregadas a sus propietarios o están en proceso de reconstrucción los hogares devastados y dañados se concentran principalmente en las regiones del Maule y del Bío Bío en ese contexto el senador representante de la región del Bío Bío Osain Sabah aseguró que en varias comunas de esa zona del país efectivamente se ha concretado la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo y que están en proceso de construcción lo que yo escuché del ministro y del gobierno de que el 80% estaba construido o en trámite de terminación o sea quiere decir que se han iniciado las construcciones y en algunos meses más deben terminarse en varias otras comunas que yo represento se han construido viviendas y muchas otras están en etapa de construcción por lo tanto si se suman las que se están las que se han construido las que se han reparado y las que están en trámite de reconstrucción es posible que llegue a ese porcentaje por lo menos allá en el último año se ha notado un movimiento importante para cumplir con la reconstrucción en la zona más afectada que es justamente la octava región entre otras Sin embargo según el senador de la democracia cristiana Osain Sabah todavía faltan algunos sectores que no han sido considerados en el proceso de reconstrucción pese a ver viviendas que aún están en malas condiciones producto del terremoto del 27 de febrero de 2010 Nosotros desde luego faltan muchos todavía sectores que no han sido considerados que tienen su vivienda en muy malas condiciones que han presentado las solicitudes que se dio en Chihuayante en varias otras comunas y que no han sido atendidos en este aspecto en una parte son 240 departamentos en otra parte 300 departamentos todavía queda mucha gente que ni siquiera ha sido considerada dentro del conjunto digamos de damnificado yo creo que puede ir en construcción y en entrega de viviendas seguramente lo que el gobierno señala el 80% pero todavía falta mucho que poder atender a personas que han sido realmente damnificadas y están en situación yo diría muy dolorosa en este momento así que lo que se ha notado mucho también son las viviendas individuales entregadas en sitios de cada una de las personas afectadas bueno ahí las empresas constructoras llegaron porque estaba todo listo el pavimento el alcantarillado la luz el agua era solamente construir la vivienda y en eso se ha notado que en muchas comunas fueron muchos cientos de viviendas que se entregaron en cada una de ellas cabe recordar que el presidente de la república Sebastián Piñera realizó una gira por las regiones del Bío Bío y del Maule para informar sobre el proceso de reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010 los senadores integrantes de la comisión de intereses marítimos pesca y acuicultura recibieron la visita de expertos en biología Juan Carlos Castilla y Andrey Chernichin todo esto con el fin de conocer sus opiniones sobre el proyecto que modifica la ley general de pesca los detalles en el siguiente informe hasta las oficinas de la cámara alta en santiago concurrieron los investigadores expertos en biología Juan Carlos Castilla y Andrey Chernichin para participar en una sesión de la comisión de intereses marítimos pesca y acuicultura el propósito exponer ante los legisladores de esa instancia legislativa su opinión acerca del proyecto que modifica la ley general de pesca cabe mencionar que la iniciativa legal establece un estándar para obtener mayores capturas sin poner en riesgo la disponibilidad de los recursos pesqueros en el mediano y largo plazo incorporando el concepto de rendimiento máximo sostenible también elimina las atribuciones del poder ejecutivo sobre la determinación de las cuotas de pesca otorgándoselas a 11 comités científicos en ese contexto el senador de renovación nacional y presidente de la comisión de intereses marítimos pesca y acuicultura Antonio Horvat informó que el experto Juan Pablo Castilla hizo una exposición sobre la zonificación de las 5 millas destinadas a la pesca artesanal y la primera milla del borde costero él ha hecho una importante presentación en lo que se refiere a la ley de pesca en lo que se refiere la zonificación de las 5 millas para la pesca artesanal y la primera milla del borde costero que es la de mayor diversidad y en la cual hay que ejercer una mayor acción con respecto a responsabilidad en los procesos de captura ahora como esta ley que nosotros estamos viendo regula claramente el tema de las 5 millas y de la primera milla para los pescadores artesanales menores resulta relevante el considerar toda la experiencia que se tiene en este aspecto y la investigación científica y lo que él nos ha señalado entre otras cosas la importancia de la zonificación la importancia de que los actores se hagan responsables de lo que hacen en este sector y además el rescatar las especies endémicas que nosotros tenemos en esta área como son los peces de roca los peces de roca están francamente colapsados para eso la comisión va a tomar cartas en el asunto vamos a incorporar con el ejecutivo medidas de protección y algunas leyes o en esta misma ley para poder resguardar eso en cuanto a la presentación del experto en biología y presidente del departamento de medio ambiente del colegio médico Andrei Chernitsin el legislador representante de la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo Antonio Horvath señaló que el expositor habló sobre la contaminación en el borde costero por otro lado hemos recibido a Andrei Chernitsin que es el presidente del tema de medio ambiente del colegio médico y desarrolla una larga actividad junto a otros investigadores de los contaminantes que estamos recibiendo en el borde costero marino en nuestro país por producto de las actividades de la industria de la minería de las plantas de celulosa en las cuales hay altísimos niveles de concentración de dioxina de metales pesados que en definitiva afectan por la vía de la concentración de la cadena alimenticia a través de los peces a otras especies vivas y al ser humano con antecedentes de graves daños en los cuales nosotros también tenemos que tener una mayor precaución con respecto a evitar esta contaminación del borde costero pues si tenemos por un lado la mayor diversidad y la mayor valorización del mundo en lo que se refiere a la primera milla en nuestro país la estamos echando a perder a través de la contaminación lo cual también tiene que ser definido y protegido a través de una política y esta propia ley de pesca y acuicultura la comisión de intereses marítimos pesca y acuicultura del senado tiene contemplado invitar para sus próximas sesiones al premio nacional de ciencias naturales en 2012 Bernabé Santelices con el propósito de seguir escuchando opiniones sobre el proyecto que modifica la ley de pesca y acuicultura los integrantes de la comisión de derechos humanos escucharon los planteamientos de representantes de diversas organizaciones ligadas a la materia todo esto en torno a la estructura y el funcionamiento del proyecto de ley que crea la subsecretaría de derechos humanos y modifica la ley orgánica constitucional del ministerio de justicia aquí está la información diversas observaciones respecto de las funciones y la estructuración formal que tendría la nueva subsecretaría de derechos humanos que dependerá del ministerio de justicia dieron a conocer los representantes del instituto nacional de derechos humanos y la comisión chilena del ramo la comisión de expresos políticos y exprisioneros de guerra la corporación de promoción y defensa de los derechos del pueblo académicos y expertos ante la comisión de derechos humanos de la cámara alta tales planteamientos se dieron en el marco del análisis de la iniciativa legislativa que crea la subsecretaría de derechos humanos y que modifica la ley orgánica del ministerio de justicia vigente así lo informó el senador presidente de la instancia legislativa juan pablo letelier quien sostuvo que el grupo está iniciando el debate sobre la propuesta que crea la subsecretaría de derechos humanos del gobierno instancia que sería parte del ministerio de justicia el legislador agregó que pudieron escuchar a diversas organizaciones vinculadas al tema para ver si la iniciativa logra los consensos requeridos iniciar el debate sobre una propuesta de subsecretaría de derechos humanos que ha hecho el gobierno una subsecretaría de derechos humanos que sería parte del ministerio de justicia y la sesión de hoy ha sido para escuchar a diferentes expertos abogados juristas organismos dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos desde la sociedad civil como es la comisión chilena de derechos humanos el CODEPU hemos también escuchado a los representantes del instituto de derechos humanos entre otros y en una primera audiencia que continuará la próxima semana con un propósito similar para ir escuchando opiniones para ver si este proyecto logra reunir los consensos y logra reunir un encauzamiento compartido el proyecto hoy del ejecutivo tiene varias dimensiones es para crear un órgano que permita coordinar lo que son las responsabilidades del Estado de acuerdo a tratados internacionales y hacerlo carne y política pública al interior de nuestro territorio de la misma forma está el debate de cómo hacer promoción de los derechos humanos desde el Estado hacia la sociedad civil y hay una tercera dimensión que han planteado que es cómo se hace la defensa de quienes son víctimas de la violación de los derechos humanos y en esto se ha debatido tanto lo que queda pendiente de los crímenes de la humanidad cometido durante la dictadura así como las prácticas cotidianas y situaciones absolutamente condenables que ocurren hoy en día en el mismo sentido el titular de la comisión de derechos humanos Juan Pablo Letelier agregó que mantiene una opinión crítica frente a este proyecto y los distintos apartados el legislador afirmó que hay que definir si efectivamente esta normativa fortalece al Estado frente a las personas o a los individuos en particular tengo una opinión muy crítica a la propuesta del ejecutivo en particular por cuanto aquí se habla de promoción del tema de los derechos humanos y está excluido en un comité interministerial del ministerio de educación adicionalmente los fondos que se destinan para esto hacen pensar por el momento que esto es una institucionalidad muy precaria con un presupuesto irrelevante y adicionalmente se pone en el texto que ha sido lo más cuestionado por quienes han venido que el Estado va a estar asumiendo la defensa y la pregunta es la defensa de quién si va a ser la defensa del Estado frente a las acusaciones de lo que es objeto cuando hay violación de los derechos humanos o si se va a crear una defensa de los derechos de las personas y aquí quizás la mayor crítica que hay por el momento es que esta ley fortalece el Estado frente a las personas que son víctimas o al contrario en un sentido contrario se va a fortalecer los derechos de las personas eso es parte del debate la comisión formalmente no se va a pronunciar y no se va a pronunciar hasta la primera quincena de octubre por su parte el senador de la Unión Demócrata Independiente Hernán Larraín sostuvo que este es un proyecto importante y resaltó el hecho que el Ejecutivo le haya dado la relevancia que merece permitiendo su discusión en la Cámara Alta un proyecto muy importante algunos de nosotros como yo hemos venido impulsándolo desde hace un par de años y nos parece muy bien que el Ejecutivo le haya dado forma y que hoy día ya estemos discutiendo la creación de una subsecretaría de derechos humanos dentro del Ministerio de Justicia que debería llamarse Ministerio de Justicia y Derechos Humanos si se aprueba esta subsecretaría creemos que la madurez que Chile ha tenido en este campo justifican la necesidad de darle una suerte de respaldo institucional mayor a las actividades que en el gobierno y en general en el Estado en Chile se llevan adelante en el campo de los derechos humanos nosotros tuvimos una experiencia dura hemos aprendido de ella y sobre esa base creo yo que enfrentando hacia el futuro en forma positiva lo que son los compromisos con los derechos humanos en todos los ámbitos en el ámbito de los que están presos en la cárcel de los adultos mayores de los niños de las minorías étnicas o de cualquier sector que sufra algún tipo de privación de sus derechos de derechos humanos básicos sustanciales tiene que haber una reacción y tiene que haber una mirada de carácter proactivo hacia el futuro distinta de la que hemos tenido en el último tiempo en donde cada uno de estos temas se ve por separado y quizás por eso no se ve con una mirada más de conjunto hablar de derechos humanos entonces hoy día debería significar una mirada positiva proactiva que no solo cumplan los compromisos internacionales sino que sobre todo el compromiso que en Chile existe con la dignidad de la persona esta subsecretaría sería una instancia que permitiría coordinar aglutinar los esfuerzos en materia de derechos humanos para asegurar este compromiso en todos los ámbitos hacia el futuro creo yo que en ese sentido es que digo que hay aquí una madurez porque Chile ha aprendido la lección y está buscando un compromiso institucional y respecto de los cuestionamientos planteados a la medida por las diversas organizaciones el legislador por la región del Maule Hernán Larraín aseguró que estas tienen que ver con la estructuración formal de la iniciativa y su funcionamiento hay observaciones de distinta naturaleza respecto de la estructuración formal que tiene no tanto de la idea de asumir este compromiso institucional a través de una subsecretaría por lo tanto se trata de una iniciativa que yo la veo perfectible precisamente por las distintas observaciones que se hicieron sentir por las organizaciones que hoy día participaron entidades de distinta naturaleza académica organizaciones no gubernamentales agrupaciones de derechos humanos en fin el Instituto Nacional de Derechos Humanos que es la institución de la sociedad civil creada por ley que tiene también mucha relevancia ha hecho presente su voluntad de avanzar legislativamente pero también de introducirle algunos cambios para darle más solidez institucional para evitar errores para evitar confusiones todo lo cual creo yo en general me parece muy positivo y que enriquece este proyecto y le da algo que es muy importante un compromiso con los derechos humanos no es un compromiso de un gobierno en una situación coyuntural es un compromiso del país en los próximos días la Comisión de Derechos Humanos continuará analizando esta materia junto al Ejecutivo para crear consensos en torno al proyecto de ley en primer trámite constitucional que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y modifica la ley orgánica del Ministerio de Justicia lo invitamos a revisar que es lo que ocurrió en materia legislativa durante este mes de septiembre en la Comisión de Relaciones Exteriores de manera unánime fue respaldado el proyecto de acuerdo que aprueba el convenio entre la República de Chile y la República de Honduras sobre reciprocidad en el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático consular administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares este instrumento reconoce los vínculos de amistad entre ambos países y recoge además el interés de ambas partes de permitir sobre la base de un tratamiento recíproco el ejercicio de un trabajo remunerado a los familiares dependientes a cargo del personal diplomático consular administrativo y técnico de las misiones diplomáticas y consulares con ello se facilita la vida familiar de dichos funcionarios y se establece un marco jurídico que mejora sus condiciones de vida haciendo posible así mismo una mayor integración entre las sociedades de Chile y Honduras así lo explicó el legislador Juan Pablo Letelier presidente de la instancia de relaciones exteriores quien sostuvo que el parlamento chileno junto con la cancillería han ido despachando un conjunto de normas que dicen relación con la facultad de que los familiares de diplomáticos de nuestro país puedan ejercer una profesión y trabajar en el extranjero una excepción y gesto de amistad que Chile ha firmado con 30 países el parlamento chileno junto con la cancillería hemos ido despachando un conjunto de normas que dicen en relación a la facultad de que los familiares de diplomáticos de nuestro país puedan ejercer una profesión y que puedan trabajar la regulación de la relación consular y diplomática corresponde a los convenios de Viena y lo que se hace es tratados bilaterales para generar una excepción a esos convenios de Viena ¿por qué se hace? porque en los convenios de Viena se establece ciertos privilegios para las personas que acompañan a los diplomáticos que también se les da ese rango ciertas inmunidades administrativas civiles incluso penales en cierto ámbito y por ello se necesita una excepción porque el criterio general es que los diplomáticos no trabajan ni sus familiares en el país donde están sirviendo esta es una excepción Chile lo ha firmado con 35 países hoy el acuerdo con Honduras es el último que estaba pendiente para la zona centroamericana para nosotros es muy importante aprobar esto porque dice relación a excepciones y gestos de amistad y de cercanía que tenemos con otros países del mundo por cierto pero en particular en América Latina en este caso específicamente en Centroamérica el legislador del partido socialista precisó que la comisión de relaciones exteriores lo aprobó por unanimidad de sus integrantes y se comenzó a explorar cómo se puede ir estudiando un marco más global de excepción para todos los países de América Latina particularmente para las naciones de UNASUR se aprobó en forma unánime y se comenzó a explorar cómo se puede ir estudiando un marco más global de excepción para todos los países de América Latina y en particular los países de UNASUR que es donde creemos que deberíamos avanzar de esta manera la iniciativa que aprueba el acuerdo entre la República de Chile y la República de Honduras sobre reciprocidad en el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático consular administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares suscrito en Santiago el 15 de noviembre de 2011 pasará a la sala de sesiones para ser analizado por el Pleno de los Legisladores lo invitamos a revisar qué es lo que ocurrió en la Comisión de Salud de la Cámara Alta durante este mes de septiembre los senadores de la Comisión de Salud aprobaron la iniciativa que adecua al decreto con fuerza de ley número 1 de salud del año 2006 a la normativa 20.575 que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales más conocido como el DICOM de la salud dicha pieza legislativa precisa que los prestadores de salud no podrán consultar sistemas de información comercial de ningún tipo ni aún con el consentimiento del paciente para efectos de condicionar o restringir una atención de urgencia el senador de la Renovación Nacional Francisco Chaguán señaló que la instancia aprobó el proyecto de ley en general y en particular con el objetivo de evitar que los antecedentes médicos de las personas puedan ser transferidos a terceros aprobamos también el proyecto de ley sobre el DICOM de la salud para los efectos de evitar que los antecedentes médicos de una persona puedan ser transferidos a terceros en este sentido este fue una corrección al proyecto una nueva ley de DICOM que este elemento no fue considerado y nosotros consideramos muy importante que este denominado proyecto DICOM de la salud permita complementar la ley aprobada y que evite efectivamente que los datos médicos de las personas puedan ser transferidos o vendidos como bases de datos pero la instancia presidida por el senador de la Unión Demócrata Independiente Gonzalo Uriarte tras aprobar mencionada iniciativa continuó con el análisis junto a expertos del proyecto de ley que establece el modo de determinar quienes pueden ser considerados donantes de órganos los legisladores estudiaron una indicación centrada en el establecimiento de un derecho de preferencia para que aquellas personas que son donantes o potenciales donantes puedan recibir primero un órgano en caso que lo requieran así lo manifestó el legislador Francisco Chaguán quien sostuvo que tal enmienda no es realizable debido a que la ética médica y el estado de necesidad indican que hay que darle prioridad a quienes requieran de un órgano en cualquier circunstancia recibimos la opinión de expertos respecto de algunas temáticas que se fueron planteadas respecto del proyecto de donación de órganos particularmente respecto de una indicación que fue ingresada por el senador García Huidobro que buscaba establecer un derecho de preferencia para ser receptor de órganos a aquellas personas que fueron donantes de órganos o potenciales donantes en ese sentido hubo una amplia discusión hay algunos que nosotros que sostenemos que eso no es posible debido a que por materias de ética médica y también por estado de necesidad siempre hay que privilegiar a aquella persona que médicamente requiera en forma urgente un órgano y segundo porque es muy difícil determinar cuando dos personas están en idénticas condiciones de necesidad de requerir un órgano y en segundo lugar se discutió respecto de la posibilidad de dejar sin efecto las declaraciones de voluntad formuladas que constan en el registro de no donantes respecto a las declaraciones de voluntad en ese mismo sentido que hay 2.800.000 chilenos que han declarado no ser donantes entonces estuvimos analizando cuáles eran las fórmulas para los efectos de que esas personas puedan reevaluar esa decisión tomada por su parte el senador de la democracia cristiana Mariano Reyesquí de médico de profesión explicó que asistieron a la instancia diversos expertos para conocer sus opiniones en torno a la constitucionalidad de mencionada indicación planteada por su par Alejandro García Huidobro la modificación que se está proponiendo en orden a que el que se incorpora como donante en la lista de donantes o dicho al revés se incorpora en los no donantes esa es una condición que en un momento oportuno en que ese eventual donante o no donante según haya decidido pueda ser motivo de eventual recepción y entonces se plantea el proyecto o la idea que se llama de reciprocidad que consiste en que cualquiera de ustedes es lo que nos están viendo en un momento determinado dice yo no quiero ser donante pasa el tiempo y él necesita una donación de órgano eso es un factor en contra para que se le entregue en igualdad de condiciones frente a otra persona que decida o haya decidido mire yo voy a ser donante ahora yo personalmente tengo muchas dudas sobre eso se las planteé y se va a discutir de nuevo me siento más cercano a la idea de no aprobar esa indicación porque si bien algunos consideran que es precisamente una forma de solidaridad yo voy a solidarizar con usted en la medida que yo también participo de su vida y usted de la misma ese es un concepto un poquito utópico por dos razones primero porque cuando un médico está en esa condición va a ser muy difícil que vaya a resolver solo por esa vía en los médicos resolvemos en la necesidad extrema por lo que se llama el principio de necesidad y de urgencia quien más lo necesita recibe la donación en igualdad de órgano en la igualdad de situaciones o de condiciones cabe consignar que esta materia seguirá siendo analizada en los próximos días mientras que el proyecto de ley que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales más conocidos como el DICOM de la salud será visto en sala por el pleno de los senadores el presidente del senado Camilo Escalona Medina durante este mes de septiembre valoró la realización del seminario censo de la vida marítima en Chile una necesidad urgente para el desarrollo del país impulsado por la universidad de concepción los detalles en el siguiente informe como una instancia de reflexión necesaria y importante para el país y el parlamento calificó el presidente del senado Camilo Escalona Medina la realización del seminario censo de la vida marina en Chile una necesidad urgente para el desarrollo del país impulsado por la universidad de concepción la biblioteca del congreso nacional y el apoyo de la cámara alta dicho certamen llevado a cabo en el salón de honor del congreso nacional en Valparaíso se efectuó con el fin de reflexionar sobre un programa nacional multiversitario sobre un censo de la vida marina de Chile como una necesidad urgente para el desarrollo del país por ello se abordó la necesidad de impulsar un proyecto de ley que apunta a determinar con exactitud qué es lo que existe en el mar de Chile y cuál es su potencial en este sentido el titular de la corporación Camilo Escalona Medina manifestó que es valioso que se haya llevado a cabo este seminario en el congreso nacional sede legislativa que posee una historia reciente es muy valioso que ustedes hayan decidido llevar a cabo esta iniciativa desde esta sala desde estas aulas porque como ustedes saben esta sede del congreso nacional es reciente la primera vez que aquí ocurrió un hecho de importancia fue cuando se inauguró el 11 de marzo del año 90 en que se reinstaló un gobierno civil en nuestro país y aquí en esta testera asumió la presidencia de la república don Patricio Alwin de manera que su historia es breve y naturalmente que este diálogo esta búsqueda de cómo enfrentar los desafíos futuros de nuestro país va entregándole contenido y haciendo un poco de esa historia que le falta a esta sede asimismo el senador del partido socialista Camilo Escalona Medina manifestó que en los últimos años el tema de la biodiversidad y la sustentabilidad de los recursos marinos y su desarrollo se ha instalado en el centro de los temas país agregando que dicha discusión coincide con el análisis de la ley general de pesca y en estos últimos años el tema de la biodiversidad y de la sustentabilidad de nuestro desarrollo se ha ido instalando en el centro de nuestra agenda nacional y por lo tanto quisiera felicitar a la universidad de concepción y a todos ustedes porque acá estamos tocando y avanzando en un tema que es esencial para el futuro de nuestro país fíjense que ustedes coinciden en estas reflexiones con el estudio acá en el congreso nacional de la ley general de pesca que está hecha sobre la base del criterio de la sustentabilidad pero que no está debidamente fundado si efectivamente los preceptos que se están aprobando o rechazando en las mismas aulas acá ayer en los meses anteriores de la cámara de diputados ahora en este mes en el senado si estos preceptos se corresponden o no se corresponden con el propósito de asegurar la sustentabilidad de nuestros recursos del mar en este caso de la industria pesquera y de la pesca artesanal si se aseguran o no se aseguran a largo plazo estas exigencias del país que aspiramos a ser en 20 30 40 o 50 años más cabe precisar que en la oportunidad del presidente del senado Camilo Escalona Medina llevó el saludo especial del vicepresidente de la cámara alta Alejandro Navarro quien se encuentra con licencia médica a los asistentes del seminario de esta manera concluimos este resumen informativo correspondiente al mes de septiembre del año 2012 llevamos a ustedes el trabajo desarrollado por nuestros 38 senadores tanto en el Congreso Nacional en Valparaíso como en las oficinas del Senado en Santiago los invito a que ingresen a www.senado.cl ahí podrá saber más sobre cada uno de los proyectos de ley que son debatidos analizados y estudiados tanto en el hemiciclo como en las distintas comisiones que integran nuestros legisladores gracias al trabajo realizado por nuestros camarógrafos asistentes de cámara editores y también periodistas llevamos a ustedes el trabajo diario de nuestros 38 senadores soy Jessica Soto Huerta los dejo invitados a que sigan junto a la programación que Red de Televisión del Senado ha preparado especialmente para ustedes y y y y y y Gracias por ver el video.